Bueno, pues bienvenidos a Neonavis. Básicamente es un juez, que es un roguelike, os hablé de él, que es uno de los juegos que estuve jugando estas navidades, que tiene ese rollete de plataformas y disparos con lo que es el tema de ratón o mando, dependiendo de cómo lo utilicéis. Yo particularmente juego con ratón porque me gusta más, pero no sé, me resultó muy interesante, típico juego de disparos, pero yo qué sé, tiene rollete, me gusta. Y sobre todo lo que más me gusta es el tema de la música. La banda sonora de este juego mola un juego. Y lo mejor es esto, que te lo puedes bailar. Bueno, básicamente, como os digo, ya llevo una parte hecha de lo que es el jueguecillo, ¿vale? Ya tengo unos cuantos objetos conseguidos y todo eso, y bueno, pues me han salido como unos cuantos ya pose finales. Entonces, voy a hacer una run normal y corriente, simplemente para que lo veáis. Aquí no hay nada de aprendizaje ni hay nada, ¿vale? O sea, da un poco igual. Únicamente que sepáis que hay como una especie de componente de historia y está todo basado un poco en la mitología griega, ¿vale? Atenea, Ares y esto en concreto. No sé a quién pertenecía la discoteca esta, ya no me acuerdo. Pero está arriba del todo, en la oficina, si mal no recuerdo. El caso es que tiene una tarea para mí, o sea que ya vamos a progresar este, este señor. Este, no me acuerdo si es Ares o quién es. El caso es que se supone que es un dios. Ya hemos terminado los planes del nuevo proyecto, solo necesitamos un poco de ayuda por tu parte, ¿vale? No somos una ONG, además este proyecto será beneficioso para ti. Ok. Necesita 20 gemas del abismo. Puedes conseguir las de los administradores del abismo. Los administradores del abismo son los poses finales, ¿vale? Hay varios, está chulo. Ahora, a ver si conseguimos llegar a alguno. ¿Me vas a decir algo más? No, es ya lo mismo. Vale, ok. Pues ahora, ya sabemos que tenemos que recoger... 20 de esas. Y esto es lo de los intercambios. Básicamente, como pasa en la mayoría de juegos de roguelike, cada vez que terminas una partida, ¿vale? Pues te dan unos puntitos, que son estos de aquí, con los que te puedes subir cosas, ¿vale? Y luego después, en la siguiente run que haces, pues te van apareciendo cosas nuevas dentro de esa run. En general, lo que he encontrado, no te creas tú que me llama mucho la atención. Porque son cosas de jueguecitos de estos y tal, que se me dan como el orto. Así que, me da un poco igual. Estos son los tres bosses que yo he derrotado. Argos, Hal y Zeus. Y el siguiente que nos tocaría sería Ares, ¿vale? Y bueno, pues está todo esto de aquí. Así que, vamos a ver qué tal se nos da. A ver si somos capaces de matar a alguno de esos. Vamos para adentro. La muerte es la única salida. Vale, la tienda la podría abrir ya. Eso es con jueguecito. Así que vamos para adelante. Bueno, básicamente, como veis, la estética es 2D plataformas. Y lo que tenemos, pues son un montonazo de enemigos. Tenemos que acabar con todos los enemigos que hay en esa área. Antes te puedes pasar la siguiente. Así que... Vamos a cargarnos esto. Hay muchas veces que se puede hechisear, que es quizá una de las cosas que más me gusta del juego. Vamos encontrando armas nuevas, mejoras, lo típico. Y en cuanto acaba el combate, la música baja. Es ahí un poco como que tiene ese rollete de acción. No sé, está guay, la verdad. Me está molando mucho el rollo de este juego. Vale, ya tenemos eso en medio. Y así afecta a las 4. No me han dado nada, por supuesto. Vale, el minimapa, que lo tenéis aquí arriba del todo. Bueno, pues básicamente tenemos una habitación de desafío aquí. Que de momento no la vamos a hacer. Las habitaciones de desafío vienen muy bien porque puedes sacar cositas, como es normal. ¿Vale? Tal que así. Vale, perfecto. Y hay cofres y cosas. Hay varios personajes. Me he metido con el personaje base. Esto tiene pinta de habitación secreta. No estoy muy seguro de si será así, pero pinta tiene, de luego. Vamos por aquí. Y este por aquí. A ver si podemos. Perfecto. Hay veces que la hitbox ahí engaña. Y te acaban dando porque te piensas que no te llega a la cabeza. Pero sí que llega. Así que hay que tener cuidado con eso. Vale, vamos a cargar unos a este. A ver que no pasa nada si nos llevamos un golpe en el primer nivel, ¿sabéis? O sea que... Pero bueno, si podemos evitar llevarnos golpes de momento, mejor. Porque los golpes son malos para la salud. Las cajas hay que ir rompiéndolas porque pueden contener cosas. No siempre. Y estos son como una especie de teleport que salen con los que podemos ir a otra zona de una forma rápida. Salgo para acá, habitación. Con enemigos. Vale. Vale, eso hay que destrozarlo o va a salir otro. Vale, estupendo. De vez en cuando vais a ver que me concentro un poquillo. No es que sea tampoco una cosa de tener que estar muy concentrada. Pero bueno, yo que sé. Me interesa de vez en cuando que no me maten. Es que es un poco la idea. Vale. Hay enemigos que de verdad son tontísimos de eliminar. Pero tontísimos, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea. Y luego después hay otros que tienen unos patrones de 80 disparos más... ¿Le podemos dar? Gracias. 80 disparos más replicación, más no sé qué. Que dices, Dios santo, por favor, que parece un boss. Me deja la grana, ahora la cogeré. Estos cofres de aquí hay que abrirlos con una bomba, ¿vale? Me he dañado yo solo, pero no ha pasado nada. Cominoras. Tienen la posibilidad de disparar palas de elementos aleatorias. Uf. Esto creo que no va a molar, ¿eh? Porque puede que nos salga alguna que sea explosiva. Y no me va a hacer ni medio gracia. Pero bueno. Vamos a verlo. Joder. Vale, también salen como balas de veneno, ¿no? Hace un poco... O me ha dado esa sensación. Vale, y esto, igual que pasa en Isaac y en otro juego, pues es la habitación del... No voy a poder llegar, ¿verdad? No, padre. No puedo llegar ahí arriba. Bueno, es la habitación del objeto. Hay uno por nivel. Y vamos a ver qué nos dan. Bobina de Tesla. O señal de peligro. Uf, la puta. O sea, no sé qué son, ¿vale? O sea, voy a cogerme la bobina de Tesla. Porque suena a que pueda tener balas eléctricas o algo así. Te rodeará un anillo de luz que hiera tus enemigos cercanos. Ah, pues vale. Me parece bien también. Porque hay muchos objetos que todavía... Vale, no afectan las cajas. Que no sabía si... Hay muchos objetos que todavía no los conozco. Y evidentemente en cada run te van poniendo objetos que no hayas cogido anteriormente. Hay algunos que son bastante comunes. Por decirlo de alguna manera. Con lo que sí que te lo vas aprendiendo. Pero en general, en este tipo de juegos o juegas muchísimo. O vamos, que se te olvida en la mitad de los objetos. Así que... Vamos para acá. Boss. Vamos con lo básico a poner el primer boss. Pero bueno. Maktuki. Vale, es de dos solamente. Vale, hay que romper eso para que no salgan enemigos. Cuidado. Vale, segunda fase. Vale, cuidado con los rebotes. Hay veces en las que rebotan de formas que no deberían. A mí no me jodas. Vale. Venga. Primer boss hecho. Insinia de fuego. Aumentas la frecuencia de disparo. Vale, eso está muy bien. Vale, vamos a hacer la habitación de desafío. Ya que ya hemos completado esto. Vamos a ir un momentito. Aparte que tenemos por aquí también cosas para recoger todavía. Los huevecetes estos que se quedan aquí detrás son compañeros. Hay algunos que están muy bien. Y otros que son una puta basura. Dios, que de clickbait más bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver. Vamos para acá. Y arriba. Esta es la habitación de desafío. Turu, 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 turu. Vale. Más arriba todavía. Pam, pam, pam. Vale. Vale, las habitaciones de desafío. Esta es de dos golpes. ¿Vale? Si no me dan golpes, aumenta la recompensa que me puedan dar. No confío nunca en no llevarme golpes en estas habitaciones porque salen demasiados enemigos. Ya veis. Joder, 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 joder. Vale. Me he librado. ¿Cómo me he librado? No lo sé. Porque muerden y no golpean directamente. Ay, 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 ay. Me dieron. Vale, ya me he llevado un golpe. Cuidado con esto. Si no, lo mínimo que te toca es un cofrecito de... Vale, cuidado. Esto es lo que os digo. Que luego después de vez en cuando hay enemigos que tienen patrones de 80 disparos que dices, joder, hermano. A ver. Uh, bueno. No me gustan este formato, la verdad. Me gusta más otro que es de quitarte un corazón. O sea, si te quitan un corazón, entonces caca. ¿Cuánto llevo dinero? 46. No merece la pena ir a la tienda con 46. Así que vámonos. Quiero mirar por aquí. Vale, me faltaba este, pero que no puedo alcanzarlo. Ya está. Porque esto parece el LOL. Lo que yo no Barbie. Pero qué LOL, tío. Qué LOL. Si es el Neonavis. Si he cambiado el mensaje y todo. A ver. No sé cómo habrá salido la notificación, pero vamos. He puesto Neonavis. Además, el título está como Neonavis Roguelike a ritmo disco. O sea que no habrá actualizado Twitch el nombre del directo. Pero vamos, está enviada la notificación de esa manera. Ah, vamos a ver. Vale. Voy a tope de cristales. A ver si nos toca ahora algo que mole de efectos secundarios o algo. O por lo menos que saque pasta como para poder comprar. Porque, joder. Vale. Cuidado. A ver, el halo este no está mal. No está mal. Pero no sé tampoco cuánto hace de daño. Y a lo mejor es una costra, ¿sabéis? Vale. No tengo nada de rango. Ahora. Pues en los efectos posibles casi que siempre está saliendo veneno. O me da un poco esa sensación. Pero no se actualizaría. No lo sé. Pero vamos, lo he cambiado, ¿eh? O sea, a la hora de darle al directo, lo primero que hago es cambiarlo. Porque me lo pide el Streamlabs. Venga, abre esto. Uf. Esos corazones que acabo de recoger. Hay una probabilidad de que te dé un corazón nuevo. Entero. O sea, un recipiente. Vale. Aquí ya está el boss. Ok. Pues podemos hacer el boss. Bueno. Vamos a ver si encontramos primero la habitación amarilla. Antes de nada. Y en este segundo piso ya sí que debería empezar a utilizar... O sea, debería salir lo del tema de Atenea, creo. Oh, reloj de agente. Cada vez que coges una llave aumenta el daño de tu arma. Cada vez que usas una llave se reduce el daño de tu arma. Oh. Eso jode, ¿eh? Eso jode. Porque entonces si abro cofres me bajan el daño. Bueno, jode. Hay algunos objetos que de verdad... Cuando los diseñan... Entiendo que no contará abrir las puertas de cristales. O sea, la puerta de la tienda y todo ese tipo de cosas. Vale. Ok. Vale, doctor azul. Vale. Este está bien porque si muere te suelta escudos. Vale, pero ahora, por ejemplo, este cofre no lo puedo abrir. O sea, no que no pueda. Que no debo. Porque me bajo el daño yo solo. Joder. Vaya buenísimas ideas. Vale. Vamos a alejarnos del bicho ese. Esto es una cosa que me lleva la atención. Las células, supuestamente, si no las atacas, no se enrabietan y ya está. Pero, claro, tendrás que matarlas en algún momento. Vale. Esto. Ahí. Conseguimos llave y aumento daño. Ok. Ok, ok. No estamos sacando tampoco escudos ni nada, tío. A ver, básicamente, y según lo que han explicado entonces, es como si fuera un incremento de daño por número de llaves. Técnicamente. Vale. Pues nada. Ni un solo objeto. Gracias. Hasta bien. Reunir cajas. Vale. Aquí hay cosa. Vale. Con estas. Vale. Llave. Perfecto. Incremento de daño. Es que si vamos sacando bastantes llaves, pues, a ver, está guay porque, evidentemente, vamos a conseguir más daño. Pero al mismo tiempo, también, va a estar guay. Vale. Cofre. Cofre de cristales. Dame cosa. Otra llave. Vale. Arma. La pistola de plástico o el disfraz de ninja. Evidentemente, me mola más el disfraz de ninja. No sé qué hace, pero me mola más el disfraz de ninja. Ya me compraré una pistola en la tienda o cualquier cosa. Vale. Acabo de subir el tema de Atenea. Vale. Que lo tenéis debajo de mí. Se ve por ahí. ¿Te gustan los piu-piun y salta-salta? De siempre. No es novedad. En general, todo lo que tenga que ver con este tipo de juegos. Y los rogué like, evidentemente. Vamos. En general, ya lo sabéis. Me gustan los videojuegos. Lo que me suele cansar es la comunidad y la gente. Es lo habitual. A ver. Podemos tirar por aquí y hacia abajo. Vamos por allá. Vale. Una habitación. Vale. Esta habitación es un regalo. Directamente. Por no recibir daño en las habitaciones o abrir cosas de las moradas. Ya bien sean cofres o la puerta de la tienda, por ejemplo. Y cosas por el estilo. Me van dando lo que es la barra esta. Cuando se completa la barra, puedes ir a una especie como de habitación secreta. Buah, muy lejos. Caca. Pues ir a una especie de habitación secreta y en la habitación esa te dan un objeto siempre. ¿Vale? Eso ha sido como una especie de daño de quemadura o algo así. Como aplica efectos aleatorios, la verdad que no está mal el objeto ese. Tiene un shaker. Y eso me gustaría abrirlo para que me den un poco más de daño. Pero al mismo tiempo no quiero gastar más bombas. Si consigo alguna pistola que tenga algún efecto de esos explosivos, pues perfecto. Vale. Se mueren. Perfecto. Perfecto. Que luego después al final las bombas están para lo que están. O sea que si la tengo que gastar ahí, pues la gasto. Pero que hay veces que me gusta guardármelas porque las habitaciones de desafío, como en la que hemos estado antes, hay veces que están cerradas por bomba. Entonces hay que llevar bombas. Hay que llevar bombas que si no, luego después pasa lo que pasa. Vale. Esta habitación de desafío va por llaves. Ya me jode. Porque si utilizo llaves, pierdo daño. Por el objeto ese. Bueno, tenemos 114 de dinero. Así que ahora sí que sale rentable ir a por la tienda a intentar comprar algo. Venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Anda, mira. La pistola de plástico. Y capucha de viajero. Serían 110. Me llega. ¿Qué hace la capucha? Viaja más lejos que nunca. Puede dar un salto extra. Vale. Guay. Y la pistola de plástico. Actualiza todos los cofres cerrados. ¿Vale? Ese es la secundaria. Y el disparo... Bueno. El disparo es un poco chusta. Hace como una especie de disparo adicional únicamente. Yo qué sé. Actualizar los cofres cerrados puede estar bien en esta partida. Porque así los cofres que haya, como el de ahí abajo. Como este. Los puedo cambiar. Y a lo mejor tenemos suerte y nos toca algo. Creo que es con el botón secundario. Correcto. Vale. A ver. Venga. Cógete una de estas. Joder, hermano. Por favor. Ahí. Venga. Menos mal que he recuperado bombas. Pero... Pensaba completamente que le iba a dar al cofre. Pero vale. Venga. Vamos para arriba. Y abramos. Dios del bitter coin. A ver qué hace este. Uf. Vale, vale. Vale, vale. Ya te he visto qué haces. Date quieto. Vale. Joder. Qué fácil, ¿no? Ha tocado. Aumentamos los recipientes de corazón y sacamos insignias. Vale, estupendo. Eh... No es cuestión de asociar al metralla. Entiendes lo que quiero decir. Tú más que nadie. A ver. Vamos para adentro. Eh... Agüita. Please. Comunidades como las del LOL no me gustan, por ejemplo. No me lo paso bien. Eh... Tengo un rato para jugar. Y lo que no me apetece es jugar una partida en la que hay gente, bueno, que está continuamente molesta con el mundo y cosas por el estilo. Ayer estuvimos jugando tres partidas con el LOL, que por eso creo que estaba el título. Bueno, creo no. Eh... No lo habrá actualizado Twitch, por lo que sea. Pero estaba el título de las partidas de ayer, que lo cambié para cuando cambié la categoría para jugar las partidas esas. Y... Y el caso es que de un ratito que estuvimos jugando, se le dio un poco mal a mía de carry y automáticamente flameo, que te crío. Vale. Este me va a acabar jodiendo las cajas y prefiero abrirlas yo. Uf. Uf. Vale. Venga, muérete. No sé si cuando los pone en dorado es porque le aplica alguna especie como defecto de midas o algo por el estilo. No lo sé. Pero tiene pinta. Vale. Esto es un cofre maldito. Esto me cambiaría lo que es el tema este de Atenea. Así que no lo voy a abrir, evidentemente. Podríamos ir... O sea, podríamos haber ido a la habitación del desafío en el otro nivel, pero no hemos ido al final. Uh, uh. Vale. No hemos ido. Se me ha olvidado por completo, la verdad. Pero hubiera estado bien porque no deja de ser un cofre. Yo qué sé. Si te cae algo, pues eso que te encuentras. Venga, con cuidado con este. Vale. Perfecto. Ay. Cofre de abrir, tío. No lo sé. Ahora lo veremos. Vamos a ver si conseguimos algunas llaves más. Yo creo que si vamos sacando, en cuanto tengamos dos llaves por nivel, ya estamos en posición de hacer cosa. A ver. Vamos a disparar así. A estos cofres, como les golpes, automáticamente se convierten en cofre malo. Y esto es lo del nivel extra, creo. Vale. Bueno, necesito cristales, así que de momento no vamos a abrir ahí. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Necesito hacer una habitación más sin llevarme daño para que me lleven a Atenea. Eso para empezar. A ver esto. Bueno, un huevo. Está bien. Y esto de aquí arriba no puedo llegar, o sea que... Ah, sí, sí. Si puedo llegar, que tengo doble salto, tú. Vale. Pues lo abro, tío. Venga, lo vamos a abrir. Terry. Puede polar en la sala actual. Vale, ya está. Eso para voces es crema completamente. Ya está. Ya con eso, haciendo la partida un poquito decente, deberíamos de pasárnoslo. Vale, cristales. Puedo abrir el otro cofre entonces ya. Creo que no me da para abrir también la tienda, pero casi. Aprovechamos que se fue el tosico del grupo. A ver, no. Lo único que nos quedamos desanimados después del Minecraft. Para que no nos vamos a engañar. Fue ahí una cosa un poco rancia. Vale. No se ha abierto, tío. Oh, shit. Vale. Pues venga, vamos para acá. Ahora sí, ¿vale? Eso que sale del sonido que oye desde lejos es el tema ese. ¿Esto qué es? Semilla de piedra. Uh. Puede ser interesante, ¿eh? Vale. Ahora lo vemos. Vamos a venir para acá. Me faltan muchas monedas para poder comprarme eso. Farolillo chino, lágrimas sagradas. Uf. Lágrimas sagradas suena a The Winding of Isaac y suena a muy bien. Y el farolillo chino suena a que puedo volar o algo por el estilo. No sé por qué. No sé qué pillarme. Pero es que lágrimas sagradas es que suena a muy bien, tío. Pero como sea luego después solamente un recipiente de corazón me va a joder. Voy a coger el farolillo, tío. ¿Consigues un espíritu guardián cuando te hierren? Cuando te hierren, perdón. Pues es una puta mierda, objeto. Pensaba yo que iba a ser algo mejor. Bueno, vale. Me quedo con la duda de que era lo otro. Pero ya saldrá en otra room, no pasa nada. Anda. Está chulo el disparo, ¿eh? A ver, cuidado con los disparos de aquí el bicho este. Ahí. Joder. Madre mía. Mega patrón. Vale, ya está. Vale. Tengo más rango con este arma, o sea que... Bueno, voy a quitarme de ahí, que no me fío. Vale. Nos cargamos a este primero y vamos a por el otro. Perfecto. Ya está. Era habitación sencilla, pero me lo he pensado muchísimo. No sé. No sé por qué me lo he pensado tanto. No era tampoco... Una cosa complicada. Pero... Mola lo que vaya maullando el arma. Vale. Venga. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Vale. Y... Ok. Tiene que quedar algún enemigo. Vale. Esos son molestísimos, tío, porque no se les ve venir. No sé si lo habéis llegado a ver. Ha hecho de spawn aquí un bicho, ¿vale? El bicho ese no tiene una animación de salida, sino que prácticamente sale. Si tiene animación de salida es cortísima. No te da tiempo a verlo. Y en las habitaciones, por ejemplo, de desafío suele ser de los que siempre te da, tío. Siempre. Vale. Rellenamos esto. Guay. Tenemos 43 monedas. La verdad que no vamos especialmente bien. Vale. Correcto. Otras poquitas más de monedas. 47. Teníamos que llegar a 70 para poder comprar el otro objeto. Así que me da a mí que va a estar complicado. ¿Ya coincidiremos? Sí, tío. Ya te digo, el otro día estuvimos... El otro día no, anoche. Estuvimos con eso. He cogido el corazón ese, pero ha sido sin querer completamente. Y ya os he dicho, esos corazones te pueden quitar tranquilamente vida, media o una entera. Igual que te puede dar, o sea que... Vale. Y vale, ya está. Ya con eso, esta habitación debería estar salvada. Vale, perfecto. ¿Hay algo por aquí? No. Vale. ¿No hemos encontrado todavía la habitación dorada o sí? No, ¿verdad? Hemos ido a la de Atenea, pero no hemos encontrado la habitación dorada. Ok. Vale. Joder. Vale, me han dado un guardián, pero me he comido ahí uno de daño tontamente. ¿Podría romperlo todo? Técnicamente, sí. Vale. A ver si puedo hacer lo mismo por aquí. Vale. No he roto todo lo que quería, pero me sirve. A ver si podemos pillar por aquí cosas. ¿Veis? Esos contenedores, tío. Si tuvieras el gate, te los conviertes en corazones podridos automáticamente. Pero no tenemos... Tenemos arma de gato, pero no tenemos gato. Vale, esto me lo puedo llevar. Medio de estos. Tal y la habitación esa, ¿eh? Vale, habitación dorada ya. Ahora sí. Y esas son habitaciones de juego. O puedes encontrarte una máquina. Hay distintas cosas, pero no me interesa demasiado. Corazón inmortal o señal de peligro. La señal de peligro ya ha salido dos veces. Corazón inmortal suena muy bien. Esto será una vida extra, me imagino, ¿no? Y la señal de peligro... Esta es que me suena que esto sí que tenía algo que ver con la electricidad. Uy, me voy a equivocar de nuevo. Voy a coger esta, ¿vale? La señal de peligro. Tu arma está llena de electricidad. Todas tus palas infligen ahora daño eléctrico. Vale, 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 vale. Guay. Tenía sentido porque es una señal de peligro electricidad. Vale, hemos dejado algo por hacer. La habitación del desafío. De la tienda tengo 56 monedas, o sea que no puedo entrar. Y el boss. Estamos en el tercer nivel. O sea que todavía puedo ir al boss y hacer luego después la habitación del desafío. Que no se me olvide ahora hacerla. Porque en el nivel anterior la podíamos haber hecho. Había sacado algún extra, pero no lo hemos hecho. ¡PewDiePie! Este boss no lo he hecho. Esta es la primera vez que lo haga. Ah, vale, vale, vale. Bastante bien, ¿eh? Gracias, ¿eh? Vale. ¿Me está golpeando o algo, tío? Uf. Vale. Vale, cuidadito. Segunda fase, entiendo. Tío, vuela. Y déjate las tonterías. Vamos. Que se me había olvidado por completo que podía volar. Y volar, ya os digo que está rotísimo en este juego. Volar es el equivalente a pasarte muchos de los bosses. No todos, pero muchos. Vale, que me han dado por aquí. Insinia de fortaleza. Aumentas el daño del arma. Vale, guay. Vuela solamente durante una habitación, pero... Oye, que... Genial. Vale, vamos a por el desafío entonces. Vamos para adentro. Tengo que recoger vida. Eso sí. Que no se me olvide. Vale, otra vez. Creo que va por run. O sea... Si nos ha tocado las estrellas, nos va a salir durante toda la run. Yo creo que me fui a dormir. Me saturré con la puerta. Bueno, tío. Le he visto hasta mañana. He visto que funcionaba. Vale. Vamos a quitar todo esto. Queda chulo. Lo que pasa es que yo creo que en Minecraft ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para una temporada. Vale, cuidado con todos estos. Joder. Vale. Vamos a por el tercero. Dios. Ya me han dado. Tío, qué asco. Es que hay algunos que de verdad que ponen 825.000 huevetes y cosas y mierdas en pantalla. Ya me han dado dos veces porque no he visto al que ha salido aquí abajo. Nice. Bueno. Me han dado un cofre... Un cofre de cobre de estos. Pero bueno. Me sirve porque con la llave incremento daño. Así que no me voy a quejar. Pero dan peores recompensas siempre esos. Hay otras que son esas que son de corazón. Que hay muchas veces que te dan la insignia V, creo que se llama. Que ese es incremento de daño automático. No me he dejado corazones en ningún lado, ¿verdad? Y 62 monedas. No podemos comprar la piedra esa. Así que bueno. Vamos así. Carlito Platero. Sé que no estás pendiente, macho. Ya te vale. Tío, ¿cómo que no estoy pendiente? No me había enterado de que habías entrado. ¿Qué pasa, campeón? O sea, ahora estaba aprendiendo a hacer cosas, pero no tan mal. Tío, no hay que raguear tanto un juego para luego después echarlo de menos. No vale ahora eso. Durante el tiempo que hemos estado jugando, podías haberte lo pasado bien. Pues nada. ¿Qué pasa, Carlos, tío? ¿Estate descanso o qué? Y dice, no, estoy currando. Vale, ni me lo pienso. Me llevo la máscara de soldado, ¿eh? Son disparos adicionales y cosas. Cucu, te estoy viendo. Acabe la posibilidad de que tus balas sigan a los enemigos. Oh, shit. Vale, perfecto. Está mola, tío. Este arma... Vamos, esta habilidad entonces mola. A ver. Sí, sí que se mueven, ¿eh? Se mueven un poquito. Es poco, pero es lo suficiente. Lo que pasa es que no mola mucho que no sea continuo, porque despista que se mueva el disparo. Pero al mismo tiempo... A ver, está guay, sobre todo para voces, creo yo. Va a estar muy bien el tema ese. Vale, cojamos esto. Efectivamente estoy currando, me lo imaginaba, tío. Lo bueno de ser el propio jefe, ya lo sé. No, no, digo por atacarte a los bichos estos. Ah, bueno. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay muchos patrones diferentes, pero en concreto los bichos rojos esos, tío, son un coñazo porque empiezan a disparar hasta por el ojete. Es una cosa... Empiezan a saltar rayitos en todas direcciones, tío, y es que te pillan siempre. Da igual cómo te pongas. Ey, 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 ey. Me pillaron, güey. Vale. Vale. Estaba un poquito faquete, ahí lo tenía un poquito complicado para salir. Vale. Ay, te abro. Venga, te abro. Perdemos daño cada vez que abrimos un cofre, eh. Por la mierda el objeto ese. ¿Qué objeto era para no volver a cogerlo en la vida? Que ya no me acuerdo, tío. Ya no me acuerdo qué objeto era. A ver, ¿esto era un escape? Sí, aquí. Era esto, ¿no? Las gominolas. No, este es el de elementos aleatorios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, este. El reloj de agente. Para el reloj de agente, coges una llave y aumenta el daño. Y si usas una llave, reduces daño. Resumen. No coger en la puta vida. Ey, ey, ey. Habitación directa. Vale. Vale. Cuidado con los patrones de este señor. Vale. Así no conseguimos la bendición de Atenea, ¿eh? Como me siga llevando golpes. Venga, a ver. A ver si hacemos las cosas como le demos. Leche. Vale. Luego después hay armas que están muy bien. Hay algunas de estas que son para llenar toda la habitación de disparos. Y en general las que he pensado que iban a estar, que te cagas. Como son el tema del francotirador y todo ese tipo de cosas. En realidad son una mierda en el juego este. Vale. Pues nada, una. Seguimos. Ganas de dulce. Digo, sí, hombre. La tetera esta, ¿qué hace? No lo sé. Me han salido dos compañeros que no tengo ni punitera idea de qué hacen. A ver. Por favor. No me disparen. Gracias. Uf, vale. Hecho. No sale lo de Atenea, tío. Me está rayando. Necesito algo para poder iniciar Atenea o qué. A ver. Bueno, seguimos sacando escuditos. Así que no está mal. Vale. Ok. Y vamos a por este señor de aquí. Perfecto. ¿Me lo vas a abrir? No. Pensaba que me iba a abrir el cofre. Qué pena. Con la explosión esa. A ver, tengo granadas de sobra. O sea que en principio debería poder hacer mis mierdas. Lo que pasa es que darle a un cofre de esos... Las granadas son súper raras de tirar. Joder, tío. Me ha caído encima el corazón ese. No me hagas esto. Está feo. Me ha hecho daño. Venga. Vamos a cargar nuestro este de por aquí. Venga. Perfecto. Llave. Incremento de daño. Mano salvaje. Ese va pegándole golpes a los enemigos. Ese está guay. Mientras que no nos salga el tramp. Que ese sí que me jode muchísimo. Vale. Tienda. Tengo 109. Vamos para adentro. A ver si podemos sacarnos alguna cosita más. Cohete. ¿Qué hace esto? Modificación de cohete. Voy a disparar cohetes. Cabe la posibilidad de que impares un cohete autodirigido. Vale. Perfecto. Y el arma esa en principio no me interesa. A lo mejor si compro la llave podría estar guay. Vale. Aquí puedo entrar sin necesidad de abrirla esa. Vale. Es una puta lo del cohete. Me daño yo a mí mismo. Vamos a coger cristal que me he dejado aquí. Me daño, tío. ¿Cuál va a ser el próximo multiplayer? No lo sé. Me voy a tomar un tiempecillo de relax. En ese sentido. Porque necesito jugar, pero con gente que tenga ganas de avance y todo eso. O sea que no lo sé. Ya veremos. A ver. Me invitaron al server ese de lo de Minecraft. Vale. Lo he podido coger. Y lo tengo que mirar también. Así que no sé. A ver. Por aquí. Hacia abajo a lo mejor. Pero vamos. Ahora de momento durante un tiempecillo lo que voy a hacer va a ser recuperarme yo. A nivel de empezar a hacer los directillos y subir vídeos y todo eso. Bueno, vídeos no sé si subiré. Porque ya lo he comentado alguna vez. Subiré a lo mejor los vídeos de los directos y todo eso. ¿Le puedo dar desde aquí? Correcto. Madre mía. Qué puntería. Venga, vamos por aquí para abajo. Hay demasiada gente. Apartaos. Vale. Me han golpeado. Pero ha sido sin querer. A ver. En general tenemos bastante vida. O sea que confío. Vale. La habitación dorada todavía no la hemos encontrado. Y la teatenea lo tengo jodido para sacar algo. Vale. Esto no lo puedo bajar si no rompo eso. Joder. Ahí hay un montonazo de monedas. ¿Por dónde hay que bajar? Aquí. ¿Puedo bajar por este lado? Me imagino que sí, ¿no? Sí. Vale. Y ahora esto. Hay que meterse aquí. Ok. Subimos. Y aprovechar. Salto. Ok. Fácil. Vámonos. La banda sonora del juego mola. Es bastante repetitiva. Sí. Pero mola. Vale. ¿Qué me ha dado, tío? Ah, que ha dejado un coso en el suelo. Me ha dado el otro, tío. Venga, vamos a ver si me centro, que ya llevo varias habitaciones llevándome daño y no me apetece. Hunt. Dios de las carreras. Hunt. ¿Sabes lo que va muy bien para ti? Volar. ¿Por qué no vuelo? Ah, porque no tengo cristales. Vale. Genial. Pues sale. Vale. Vale. Vale, para tu casa. Insignia vital. Aumenta los recipientes de corazón. Vale. Está guay el objetillo ese. Vale, tenemos la habitación del desafío aquí a la derecha, así que vamos a hacerla. Y ya me la quito. El puto amo, el time. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que no me entra. Otra habitación de estas, tío. Son un coñazo las habitaciones estas. Son un coñazo. A ver. Nos cargamos a ese. Vale. Joder, es que disparan hasta por el ojete. Vale, ya están aquí los rojos. Cuidado con estos. Vale, perfecto. Dos llaves. Incremento de daño. Me parece bien. A las mascotas cuando se repiten, digamos. O sea, cuando le das a la misma mascota que te salga de nuevo varias veces, te da una mascota de mayor nivel de la misma. Estaba pensando. Aquí en la tienda nos hemos dejado solamente el tema del arma esa, que era como una especie de guitarra eléctrica. O bajo, no sé exactamente qué es lo que era. Pero no la voy a coger. Porque el arma esta, si tengo cristales, cosa que, por lo que sea, no estoy pillando ni un puñetero cristal, nos puede venir bien para volar luego después. Sobre todo para argos o los que tocan dentro de poco. Vale, nivel 5. Este creo que es el primer boss grande. Con las bolas de pinchos. Sí, tío. Pero como mucho daño, tío. Como mucho daño. Y es que es eso, que te la encuentras ahí y ya está. Ya está jodido. Vale. Cuidado. Ok. Y este de aquí. Perfecto. Vale. Eclosión fallida. No pasa nada. Vamos muy bien de vida, eh. O sea... ¿Se puede torcer? Sí, se puede torcer. Pero en líneas generales vamos bastante bien. Así que yo confío. Tres cristales. Me hacen falta para abrir eso. ¿Un cristal? No. Vale. No pasa nada. Pero aquí sí puede tocar cristal, tío. Vamos a coger esto. Uno. Y dos. Vale, perfecto. ¿Cristal? No. Escudos. Abro esto. Lo abro. Bueno. No ha tocado cristal. ¿Qué le vamos a hacer? Y es una reducción de daño. Pero realmente no te dicen cuánto te reduce o cuánto te aumenta. Y eso sí que es cierto que es algo que no me mola. Porque a lo mejor te sale, digamos, entre comillas rentable. Porque una vez que has recogido... Una vez que has recogido... A lo mejor un determinado número de... De... Y entonces, yo qué sé. Se convierte de pronto en un objeto de mierda. Sin querer. ¿Vale? Cristales. Estupendo. Es un poquito desaprovechar. Joder, qué mala suerte. Ahí. Vale. Venga, pues vamos entonces a la tienda. A ver si podemos comprar algo interesante. Incrementamos también con Atenea el tema ese. Ya a ver si nos pueden dar algo. ¿Qué es esto, tío? Regalos. ¿Qué me estás contando? Hay una de 25 y una de 30. Compro el de 30. Es la primera vez que me sale esta tienda. A ver. Abrir. Ay, ay. ¿En serio? A ver. Abrir. Pero... Tío, ¿qué cojones es esto? A ver. Tercer nivel. Abrir. Ah. Vale. Ok. ¿Qué coño es esto, tío? Vale. A ver. 25. Vamos a comprar uno de estos chiquitines. ¿Puedo abrirlo? No. O ya me ha dado lo que me tenía que dar. Creo que me ha dado ya lo que me tenía que dar. Vaya putísima mierda de tienda, tío. Vale. A lo mejor luego después en eso te puede tocar algo súper guapo y hemos tenido mala suerte, pero de entrada me parece una putísima mierda. Vale. Tenemos cofre de los de Atenea allá arriba. Podemos intentar ir a abrirlo antes de nada. Que vaya mierda de tienda, ¿eh? No se puede decir otra cosa. A ver. ¿Dónde está el cofre SET? Marca como que hay un cofre de estos aquí. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, amigo. Allá arriba. Vale. Por ahí arriba se sube. ¿Cuántos cristales me quedan? Vale. Vale. Si saco suficientes cristales... Sí que podría intentarlo porque el globo este se activa con tres cristales. Vale. Me quedaría con cero, pero es que necesito tener una carga para el boss. Joder, tío. Estos son los que os digo que aparecen de pronto, te aparecen encima y ya está. Y te llevas daño ahí de gratis. Qué rabia, tío. Vale. Y ahora la habitación secreta cuesta... Bueno, la habitación dorada, perdón. Te cuesta dos llaves. Dos reducciones de daño ahí gratuitas. Amuleto hambriento o hamburguesa de pollo. Esto tiene pinta de ser un incremento de vida y esto tiene pinta de que va quitando vida. O sea que es como una especie de charming de estos para recuperar vida. Tengo cinco corazones. O sea que pudiera estar bien. Si es eso, que no lo sé. Por el nombre, pudiera ser. Yo quiero un kebab. Buena idea, tío. Pero ¿es hamburguesa o amuleto? Como sea un amuleto de estos que ahora sea tipo maldición y que me vaya quitando vida, me va a joder. Si matas a suficientes enemigos en el cuerpo a cuerpo, recuperas medio corazón. No voy a matar enemigos en el cuerpo a cuerpo ni aunque me paguen. Así que hubiera estado mejor lo otro. Pero bueno, ya conocemos el objeto. Ya sabemos que no hay que cogerlo nunca más. Vale. Lo peor, que no he conseguido cristales en esa habitación tampoco. Así que a ver cómo lo hacemos. Probamos. Vale, huevete. No es lo que buscaba, pero ahí queda. Y aquí hay otro que está marcado. Otra cosica de estas. A ver. Vale, dos cristales. Ahora sí. Ahora sí porque ya tengo los tres. Tengo otro cristal ahí. Así que lo vete y vamos para arriba. A ver cómo hago esto. Vale, perfecto. Y esto ahora me cuesta dos cristales. No había contado con eso. Vale, dos cristales. Perfecto. Joder. El timing. Estupendo. Bien hecho. Bien hecho, crack. Leyenda. ¿Qué me ha dañado, tío? Algo me ha golpeado. Venga. Cogemos esto. O sea, es un cofre de mierda. Que lo sepas. Ah, vale. Ya sé lo que me ha dañado. El puto misil ese. Vale. Estos se abren con monedas. Hay veces que tiran cosas interesantes. Lo que pasa es que hay una probabilidad de que se abra. La primera que no. La segunda que sí. Vale. Ya está. Perfecto. Venga, vamos por abajo. Recogemos por aquí cristales. Y me queda una habitación por abajo por ir a ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, una. Me quedan varias. Pero vamos, por abajo una. Sí, tenía pinta de que era mejor la comida, tío. Que lo otro. Qué cabrón eres, tío. Qué cabrón el bicho ese. Que es que te sale en la boca. Vale. Ya está. A ver si podemos ir a ver una vez más a Atenea, tío. Me hace falta. Pero es que nos están tocando toda la habitación a testas. Ah, vale. Gracias. No lo he visto. O sea, me he quedado mirando y digo, ¿por qué está esto cerrado? Claro, porque no se podía pasar. Porque había enemigos. Vale. Palomitas. Palomitas. Me suena a buen objeto. Me faltan dos monedas. Yo creo que dos monedas sí somos capaces de sacar. Me suena a que era... Joder, ya ves tú. Vamos. Vale. Vamos a por las palomitas. Me suena a que era un objeto de estos que hacía que las balas explotaran o algo por el estilo. En racimos. Me lo estoy inventando, ¿eh? Lo mismo no es. Todas estas balas estallarán al impactar o cuando haya recorrido cierta distancia. Disfruta el espectáculo. Lo que pasa es que este arma ya de por sí explota. No lo sé si va a ser efectivo con este arma en concreto. Bueno. Vamos por arriba. O sea, me han tocado dos tiendas. Una tienda chusta y una tienda de verdad, parece ser. Vale. Esta ya la hemos hecho. Suena rico. Sí, sí. Vamos a ver qué tal se porta, pero... Tiene pinta de que va a estar guapo, ¿eh? Ah, claro. Claro. Me acabo de bajar todos los escudos. Si golpeo... Puedo utilizar esto para abrir estas mierdas. Claro. Soy tontísimo. Se me olvida que llevo lo de la mierda del proyectil ese. Y claro. Me golpeo. Ah, gracias. En la boca. Bueno. Vamos a empezar a... Tener un poquito de cuidado. Se me olvida que llevo un cohete, tío. Y me llevo daño con eso. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Vale. Y tenemos por aquí esto. O sea, todos los disparos explotan ahora, parece ser. Vale. Esta es la de un corazón. Si me hiciera con algún escudito, podría estar guay. Porque meterme ahí con medio corazón es... Eh... Llevarme daño. Directamente. No había corazones en la tienda, ¿verdad? Que me suene. Lo que pasa es que lo voy a tener que hacer antes de ir al boss. Vale. Sí, sí, había corazones. Perfecto. Eh... Pero no puedo permitírmelo por dos putas monedas. Nice. Vale. Pues nada. Vamos entonces al desafío. Hay que hacerlo ya el desafío. No queda más remedio. Porque del boss ya no puedes salir en esta ronda. Y esto va a estar disparando un rayo continuamente. Vale. Ya me he llevado el golpe. Ya me he llevado otro golpe. Cuidado con esos. ¡Oh! No me he podido quitar, ¿eh? He saltado, pero no he llegado lo suficiente. A ver... ¿Vale? Venga. Insignia de arma. Aumentas el nivel de arma. Vale. Uf. Vale. Me parece muy bien. Ahora, me he quedado con un corazón y medio de vida. ¿Está bien esto? No, no está bien. ¿Debería abrir el cofre este por si me dan algo? Pues sí. Vale. Un huevo. Estamos jodidos, ¿eh? Para hacer el combate este. Y es que este corazón es de los que me puede quitar incluso lo que llevo. O sea que... No me apetece jugármela. Venga. Vamos a por el boss entonces y que sea... Que sea lo que Dios quiera, tío. Vamos a ello. Argos. A volar. Empezamos mal, ¿eh? Vale. Vamos a movernos un poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf, uf. Miedo. Vale. Venga, a tu casa. Venga, a ver si en el siguiente nivel nos podemos recuperar. Insignia de la fortaleza. Más daño de arma. Y más insignia de estas. Vamos a medio corazón. Uf. Lo lleva, lo lleva, lo lleva la gema. Pero estoy a un golpe. No me molesta un golpe, ¿eh? A ver. ¿Lo puedo dañar desde aquí? ¿Lo puedo dañar desde aquí? Es la primera vez que veo a ese enemigo, ¿eh? Tío, dame algo, por favor. Vale. A estos es que si no los matas, se reproducen. Me he dado yo. Ay, me he dado yo. Me cago en la leche. A empezar. A ver, no os he enseñado antes lo del tema de los distintos... ...personajes que hay. ¿Vale? Puedo intercambiar ahora. Puedo coger por aquí recompensas. Adicto a las compras. Añada un objeto más a la tienda. Me parece bien. No sé si he comprado algo de eso o qué. Cristal de dispositivos. Eso quizá venga bien. Porque así podemos elegir qué es lo que queremos hacer. Venga, para adentro. Sí, conforme llegas al nivel 5, más o menos, empieza... ...empieza a ser... ...muchas cosas en pantalla. Vale. Hemos jugado con Wade. Vale. Aquí aparece lo que llevamos hecho, ¿vale? Con este llevamos estos tres. Con este llevamos dos. Con Matt no llevamos ninguno. Y con Lucas ninguno. Porque no he jugado nunca, ¿vale? Así que vamos a coger a Matt, por ejemplo. Puede rodar hacia adelante, ¿vale? Tiene como una especie de dash, ¿no? Venga, podemos jugar con Matt. A ver. Estoy apretando, sí, pero... ...ni puto caso. Vale. ¿Cuál es el oro del juego? Básicamente lo que tiene es eso. Son como una especie de dioses. Bueno, es a la suerte. Vale. Vale, tenemos... Tenemos ese dash, pero... ...aparece aquí a la derecha. Lo podéis ver como una especie de rollo de papel higiénico o algo así. Eso es lo que nos marca el timing. Para poder reutilizarla. No sé si me servirá para escaparme en algún momento. De algún ataque o algo. Vale. Voy a quitarme de ahí. Entonces, son como dioses que tienen... ...tienen el bar ese o la discoteca o lo que sea. Y entonces, pues, simplemente tú vas bajando a... ...a luchar contra los distintos administradores del abismo. No me preguntes mucho más porque no tengo ni idea. Vale. Ese corazón no lo vamos a coger de momento. Venga, va. No he hecho nada. Perfecto. Ahora, cojo con alegría las llaves como si me fueran a incrementar otra vez la vida. Pues eso es un poco el lore. No... ...no tiene mucho más. Vale. Anillo de zafiro. Esto del Black Friday va a ser descuentos. Y el anillo de zafiro... ...no lo... ...no lo he cogido nunca. Descuentos o anillo de zafiro. Anillo de zafiro. Vamos a probarlo. Cada vez que coges una moneda, acaba la posibilidad de que consigas escudos extra. Oh, sí. Vale. Me parece perfecto. No sé cuánto es la probabilidad, pero ya simplemente con el objeto que es... ...me parece perfecto. A ver. Probabilidad bajísima, definitivamente. Vale. He activado el nivel adicional. Aquí. Vamos a verlo. ¿Qué tenemos? Bueno. Una habitacióncita de estas. Me parece bien. Nos llevamos la inversión y un poco más. Así que... ...estupendo. Ay. ¿Para qué preguntas si no es tiempo a responder? No, no. Es pregunta interna, eh. Zen Wings of Pain dice... Buenas tardes. Anoche me quedé tu sopa con el móvil encendido. Ole ahí. Así me gusta, coño. Acompañarte hasta quedarte ya sobao. A ver. Ese muerto. Pues hoy nos toca un poquito de roguelite. Que es con lo que andamos. Disfrutando por aquí. Tío, la probabilidad de que me den escudos tiene que ser de menos uno, eh. Hay objetos que suenan súper bien en teoría, pero luego después... Madre de Dios. Y luego después otros que dices me... Y de pronto te carreglea la partida. Y dices, vale, ok. Me estoy dejando ahí una moneda. A ver. Vamos a por ella. No me dan, pero vamos, ni medio escudo, eh. A ver. Primero este, que es más peligroso. Y ahora aquel. Y todos los objetos que son de dañar, golpeando y cosas por el estilo, no me gustan nada. Nada de nada. Porque el cuerpo a cuerpo en este juego... No llevo dinero, pero bueno. Entramos a ver. Vale. Un arma. ¿Y esto qué es? Seguro chollo. ¿Esto será que hay siempre un objeto gratuito en la tienda o algo así? Por nueve monedas me voy a esperar. Y si no, nos llevamos el centinela a este. A ver qué tal funciona. Porque normalmente el arma por defecto, la básica que te dan cuando empiezas la partida, no suele estar mal porque suelen tener mucha precisión, pero suelen ser bastante chustas en cuanto a efectos y cosas por el estilo. Vale. Primero este. Este no lo voy a pillar ni... Vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Vale. Ahora hay que romper los huevetes estos para que no reaparezca. Ok. Vale, correcto. Correcto. No llego, ¿no? Vale. Entonces, cuidado ahora que ya sabemos cómo va. Vale, perfecto. Ahí sí se me ha quedado bien. Entiendo, ¿no? O cómo me subo. O no me puedo subir. No me puedo subir, ¿verdad? ¡Ay! No llego. Soy pequeñito. Vale. Pues no puedo subir. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay! Un cristal. Vale. Empieza... Empieza a tope Atenea. A ver si nos da algo, tío. Que me sirva. Eh, moneda. Tío, no dan ningún escudo con eso, eh. Hombre, ¿no querrás que te dan nada más a empezar que te den el arma de estructura de mundos mundanos? No. Pero que digo que no es tan mal. Es al contrario. Que el arma de inicio suele estar bien. De hecho. Suele ser buena. En comparación con otros juegos que normalmente el arma de inicio, pues yo que sé, tiene una cadencia de mierda y es espectacularmente mala. Pero estas no. Estas me sorprenden porque suelen estar bien. Vale. Vamos primero a por el boss y después vamos a por la habitación esta de desafío. Venga. Boss, boss, boss. Dios de las pantallas, Sam. Venga. Podría haber comprado antes de nada la... Vamos a ello. Joder. Bueno, esa. Me la he comido entero, el ataque. Vale. Ah, me dio. Ah, me va a dar. Ah, me va a dar. Joder. Insignia de fisión. Me lleva tres golpes en este boss. No está nada mal. Ay. Dolor. Vale, ya está. Recuperado. Vale. Vamos entonces a por el arma. Perdón. A por el arma. Ahora sí. Para que la probemos. Joder, me voy a quedar a ocho del chollo este. Centinela. Enfréntate a tu miedo. Aumenta tu frecuencia de disparo en la sala actual. Vale. Bueno. Me han dado un arma vizca. Siempre puedo cambiarla por la otra, ¿eh? O sea que no pasa nada. Pero, joder. Antes digo que... El arma de inicio es normalita para que me toque un arma de mierda. Venga. Ahora vamos por aquí. Ir sin llaves no me mola mucho. Tío, otra vez este tipo de desafío. Tío, por favor. Vale. Ok. Venga, vamos a darle a esto. Vale. Aumenta bastante la cadencia de disparo, ¿eh? Ah. Espérate. Son teleirigidas. Vale. Ya me mola más el arma, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que ya me mola más. Inseña de arma. Aumenta ese nivel de arma. Ojo. Ojo. Vale. Está guay. Está guay. Pensaba yo que iba a ser más chusta, ¿eh? Cuando he visto el primer ataque he dicho... Mama. Vaya putísima mierda me he comprado. Vale. A eso no vamos a poder llegar. O sea, quedámonos por aquí. ¿Me acaban de dar un escudo? No me he enterado, tío. De que me habían dado un escudo. Vamos. Lo habré perdido acto seguido. Que suele pasar. Espera que se pone palote. Está muy bien, tío. El tema ese de que sean teleirigidas. Está muy bien. Y luego después que durante la habitación tengamos también un incremento. Vale. A ese no le puedo dar. Que hay veces que le puedes atacar a través de la pared. ¿No está bien? No, no está bien. Pero yo no he hecho las reglas. ¿Se juego lo permite? Vale. Se juntan los dos disparos en uno. No deben de tener, me imagino, tampoco mucha potencia. Pero el caso es que funciona el tema ese. Vale. Primero este. Vale. Y ahora por los otros. Oye, pues va bastante fina el arma esta, ¿eh? Eso hay que no tenga ya ni que apuntar. Ahora que no nos toque ninguna mierda esta de disparo proyectil y cosas proyectil sin tener algo que nos proteja. Porque si no, volvemos a cagarla otra vez. En la partida de antes hemos palmado por culpa del... Ay, 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 ay. A ver, ¿dónde estás? ¿No sale? Ah, que lo he matado. Vale, perfecto. Y yo esperando la que saliera, ¿no? Pues eso, que en la partida de antes hemos palmado. Evidentemente por falta de pericia. Pero aparte porque estaba el rollete ese. Vale, puedo activar esto. Lo cual está guay. Porque prácticamente tenemos el... Vale, nivel adicional. Tenemos el tema de Atenea prácticamente completo. Así que guay. Vamos a coger por aquí el teletransporte. Vamos a la habitación esa. Que está aquí, ¿vale? Bueno, una llave gratis. Lo del tema del paraguas ese. Eso sí lo desbloqueé yo. En las subidas estas cuando terminas el nivel. ¡Wow! Tres gran aicas ahí. Perfecto. Venga, vamos por acá. Estupendo. Y tú por ahí. Joder, tío. Me falta nada para completar... Ay, mira, puedo abrir esto. Ya está. Perfecto. ¿Y qué tenemos por aquí por pasta? Máscara antigua. Esta máscara tiene que estar muy bien. Pero 70 monedas. No voy a sacar ni de Blas. Bueno, vamos a ver Atenea. A ver qué objeto nota. Bellota o corazón de fuego. Venga, esta vez os dejo elegir a vosotros. Bellota o corazón de fuego. La bellota... No tengo ni puta idea de qué es, pero tiene que ser algo de explosiones casi seguro. Y el corazón de fuego va a ser la buena. Habría que coger el corazón de fuego. Ya os lo digo. Comida. No, tío. Comida no. Es que digo que os voy a dejar de elegir, pero es que la bellota tiene pinta de ser un mal objeto. Voy a coger la bellota. Venga. A ver. Tus huevos pueden bloquear las palas de los enemigos. Es un objeto de mierda. Ay, Dios. Lo estaba viendo. Bueno. No pasa nada. Alguna vez os tenía que dejar de elegir y tenéis que equivocaros en lo que hay. Por eso no os dejo elegir. A ver. Luego para la siguiente intentamos pillar algún objeto que nos dé poder o algo. Normalmente lo suyo es mirarte la wikia al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, va viendo qué objeto te toca, pero en cierto modo es jugar con información privilegiada. El juego no te da info, pues juegas sin info, tío. Ya está. Entonces creo que lo propio es también jugar un poco al rollo de ¿y esto qué será? ¿Sabes? O sea, un poquito. Vale. Llevo llaves, llevo llaves. No me han dado nada. Venga. A ver qué nos dan en esta. Pistola o guantes boom. A ver, la pistola que llevo me gusta. Entonces no la voy a cambiar simplemente por eso, porque me gusta la pistola que llevo. Vamos a coger los guantes boom, pero no suena bien. No suena bien, ¿eh? Mata suficientes enemigos y soltará bombas extra. Bueno, no estaba tan mal. No estaba tan mal. Joder, sonaba muy regular, ¿eh? Ya os lo digo. Porque digo, ya está. Digo, ahora va a empezar esto. A soltar bombas cada cierto tiempo o cualquier cosa por el estilo. Y me voy a reventar yo solo otra vez. Daniel, dios del juego. Venga. Vamos, Daniel. Vamos a incrementar la frecuencia de disparo. Que se me olvida, si no. Ok. Insignia metal. Un recipiente y cosas. Las insignias, la verdad, que no están siendo muy buenas tampoco, ¿eh? O sea... A ver. Lo digo más que nada porque en las partidas normales, o por lo menos antes, me salían otras cosas que estaban bastante guays. Vamos a incrementarnos. Vamos a por un cristal y vamos a incrementarnos el... Vale, es aquí arriba. No hace falta que vaya a ningún lado. El tema del disparo para hacer la habitación más cómoda. No me apetece complicarme. 37 monedas. La verdad que no está siendo la partida de las monedas, ¿eh? Venga. A ver. ¿Son tres o cuatro? A ver. Dos cristales. Ah, bueno, pero podría haber utilizado antes. Joder, me asustan los disparos del bebé. Y el bebé es colega. Vale. No. Hijo de perra. Que no te he visto. Bueno, sí lo he visto, pero me he tirado en dirección con él. Qué cagada. Bueno. Ya tenía la habitación, tío. Qué rabia me dan los pichos esos. Vale. Vamos a coger de aquí corazón y nos piramos. Vale. Aunque sea un poquito lento, pero vamos a hacer las habitaciones a pata. Estas. Es un poquito más lento que hacer un teleport, pero es que tengo que pasar también a por este cristal. Así que... ¿Por arriba? Por arriba. Vale. Vale. Este nivel no noté. Ah, mira. Tenía corazón aquí. Venga. Vamos a ver qué toca. Es que son tres, ¿no? Tres cristales. Digo, empezar abriendo eso está guay porque así ya para el resto de... A ver. Vale. Ya está. Voy a abrirlo. El tema de los cristales, porque así para cada cosa que vayamos encontrando ya de habitaciones ya me está contando para Atenea, para sacar otra cosa. Vale. Rollo de muerte. Este arma es de las que os digo que son tipo fusil y no me gusta. Vale. Y el pájaro dorado, los objetos dorados en general no me han terminado de convencer tampoco. Los que he conseguido yo. A lo mejor luego después hay uno que sea la leche, pero... Tío, me acojonan los disparos del mierda del cactus este o del bebé ese zombie. Porque me pienso que me van a dar a mí o que es un proyectil de un enemigo y resulta que no. Vale. Esto lo hemos roto nosotros disparando, así que se me ha cambiado al otro tipo. Vale. Ok. Nos va haciendo falta un poquito ya más de daño, ¿eh? A ver, lo bueno que tiene lo del tipo rojo este en lugar del morado que estábamos llevando es que para el rojo lo que tienes que hacer es lo contrario, es llevarte daño. Pero no me apetece. Vale. Joder, qué susto. Vale, ok. Ah, granada. Estupendo. Estoy a la hora tonta del día que no sé si acostarme o ponerme a jugar con los ojos medio cerrados. Pues, pues, depende. Eso lo tienes que valorar tú. Abrete sésamo. Y lo que me da rabia es que no puedo cambiarlo. Guau. Qué lejos se han tocado ahí, ¿no? Y se abre el cofre. Nice. Aire comprimido. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. El tema de llevar un arma, que no veo dónde estoy disparando. ¿Lo veis allí al final del todo dónde está dando? Es decir, tiene todo el rango habido y por haber. Puede estar bien. Puede estar bien. Pero no sé si me va a terminar de convencer. Vamos a intentarlo. Joder, me das otro arma aquí, en serio. Zorro blanco, ¿qué hace esto? A ver. Vamos a probarla, ¿vale? Vamos a probarla porque creo que las colas esas hacen daño y se van hacia el objetivo. No, simplemente brillan, ¿no? Pues entonces, como arma, no vale un carajo. Ya os lo digo. La vamos a dejar. No me gusta. Vamos con la pistola de aire comprimido. Es tan ligera que no se ve. Me ha hecho gracia la descripción. Pero el tema de tener todo el rango del universo puede estar guay. Sí, hace menos 10 de año porque le estás pegando una vez nada más. Pero no ver los disparos no te creas que es agradable, ¿eh? Ahora, eso sí. Tengo el rango del averno. Simplemente con apuntar. No atraviesa, ¿no? Ya si atravesara. Vale. Ya sería como rotísimo, pero no. Ahora, eso sí. Tiene todo el rango habido ahí para ver. Pero no ver los disparos no me gusta, ¿eh? Ya os lo comento. No es de las cosas que meto yo en mi lista de guays. ¿Qué me ha dado? ¡Ah, coño! ¿Qué hay aquí uno? Ni lo he visto, tío. Me ha pegado dos bocaos. Lo bueno que he incrementado el tema este. No sé, a lo mejor puede estar incluso guay el ir a negociar con este señor. No sé. Venga, vamos para allá. Bueno, cristales. Pero entonces te voy a llevarme daño por habitación. Debería de. Vale. Eso no lo puedo coger. Voy a tope. Habitación dorada. Llevo llaves. Venga, vamos a abrirla. ¿Qué me das? Broche de plata. Campana dorada. Los objetos dorados es que en general, ya os digo. Este no lo he cogido nunca. O sea, que voy a coger el broche de plata, pero porque no lo he cogido nunca. Pero bueno, oro ante plata. En principio debería ser mejor el oro. Cada vez que coges una moneda, cabe la posibilidad de que consigas llaves extra. Bueno. Vale. No es lo que buscaba. A ver. No me ha dado ni una sola llave. Me ha hecho lo mismo de antes, tío. Vale. Llevamos entonces el de los escudos por monedas. También lo llevamos activo, ¿verdad? Vale. Vamos a comprar entonces en la tienda el objeto ese. Pájaro dorado. Cuantas más monedas tienes, más rápido puedes disparar. No veo lo que estoy disparando. Es la pega, pero puede estar guay. Pues como sea lo mismo que los de los escudos, vas a pañado. Pues eso es lo que digo. Me da a mí que va a ser un poco chusta, pero bueno. Vamos a ver. Lo que sí, que aquí tenemos bastantes cositas. Joder. Ahí. Me. Me. Completamente, eh. Vale. Vale. Ok. Bueno, bastante bien. Dos llaves más. Vale. Correcto. Y hasta aquí hemos llegado. Me llevo una para el siguiente nivel. No son muchas, pero bueno, algo es algo. ¿Podría comprar entonces un escudo? Podría. ¿Voy a comprar un escudo? No. Prefiero llevar velocidad de disparo. Venga. Háme daño. Vale. ¿Y esto qué? Vale. Vale. Me han recuperado. Tenemos entonces la habitación del desafío y tenemos una más por arriba. Rompe esto. Bueno. Más monedas. Más velocidad de disparo. Vale. Tenemos entonces esta de aquí y por aquí arriba nos queda también por investigar. Así que vamos a ver qué hay por aquí. Bueno. Pues habitación. Ok. No le he dado en serio. Bueno. Ahora sí. Ok. Pues más monedas, más cosas. Perfecto. A mí me sirve. 157 monedas. Tiene que ser una velocidad de disparo. Curiosa. Voy a coger un momento este arma. La de centinela que la hemos visto al principio. Dispara ahora mismo a la misma velocidad de cuando utilizo la habilidad. Esta tiene pinta de disparar más. Las cosas como son. La de aire comprimido. Pero claro. No sé cuál hace más daño. O sea que. Vamos a ciegas completamente. Bueno. Vamos a probar esto. Dios de los peluches. Lo bueno que me puedo poner en la otra punta de la habitación y darle simplemente. ¿Verdad? A ver. Vale. Me ha dado. Me ha dado. Y para tu casa. Contenedor. Vale. Otro incremento de contenedores. Estupendo. Pues nos falta entonces solamente la del desafío. Vamos para allá. Otra vez. Este tipo de habitación. Lo que mola es que tiene rango para 7 vidas. Con lo que eso implica. Que al final si no le das al de delante le das al de detrás. O sea que. Bastante guay. Vale. Aumentamos el daño del arma. Que no sé. Qué es lo que hace. Porque no vemos las balas. O sea que. Guay. Vale. Pues en principio. De este nivel creo que. No vamos a coger nada más. ¿Vale? Porque no quiero gastar. Llevamos 3 llaves. Así que. Nos vamos a ir así. Tal cual. No. La verdad que. No está mal tío. El tema de lo que hemos conseguido. Y luego. Pues una cosa que me gusta. A ver. The Winding of Isaac. Sabéis que me gusta mucho. Como. Como Roguelike y todo eso. El de Ares. Me gusta mucho. Como. Como juego. Ares. Perdón. No Ares. Y. Y la verdad que. Es completamente distinto. A todos esos. El concepto de este juego. Porque está hecho. Prácticamente como para divertirte. ¿Sabes? O sea. Que dices. Vale. Venga. Vamos para adelante. A ver. Aquí. 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 Y aquí. Es en plan de. A ver si consigo disparar muchísimo. O armas. Súper locas. De estas. De. Hacer muchísimo daño con ellas. O que aparezca muchísima mierda en pantalla. Y eso. Prácticamente. No haciendo nada. Lo consigues. Y eso es una de las cosas que me mola. El juego este. Vale. Vamos a ponernos esto. Dame cosa. Vale. Bueno. Recuperamos la inversión. Lo cual está guay. Vamos por acá. Tío. Lo del arma esta. Como. Como da. En modo infinito. Está súper bien. Porque puedes empezar a dispararle. Desde que empieza la habitación. Ey. Un mercader. Mercader de bombas. No estamos en la partida. De no tener bombas. Porque tenemos lo de la mano de Thanos. Esa. Venga. Dame algo. Joder. Me he gastado las cuatro granadas. ¿Y qué me ha dado? Una putísima mierda. Eso es lo que me ha dado. Vale. Perfecto. Cuidado con eso. No sé qué ha sido esto. Pero es una trampa mortal para mí ahora mismo. ¡Hala! Me lo cojo todo. No sé si me ha incrementado algún contenedor. No me he fijado. Creo que sí. Pero no lo sé. O a lo mejor no. Yo simplemente que he recuperado el medio contenedor y me he quedado tan contento. Pero vamos. Con eso supuestamente puedes recuperar. Puedes recuperar. Sí, bastes. No sé si... ¿Has querido decir que sí que he recuperado uno? A ver. Vámonos desde aquí. Me falta la dorada y cosas. Tenías cuatro y ahora tienes seis. O sea que me han dado contenedores, ¿no? No, pero... No tenía cinco. Creo que me han dado uno solamente. ¡Wow, wow, wow! Vale. Ya está. Ya sé cómo le doy, tío. A ver. Ahora. Perfecto. Abramos. Vale. Gastemos un poco. Abierto. Perfecto. Cosa. Joder, ¿me das otro contenedor? En serio. No quiero gastar, ¿eh? Venga, molete. Perfecto. A ver, es una buena partida para ir a negociar con Ares. Porque Ares lo que es es como si fuera el Satán de Vindicno Faisa. Que es decir, que me va a hacer perder contenedores por darme un objeto. Contenedores de vida. Y como tengo bastantes, puede ser una buena partida para ir. Pero al mismo tiempo, no me apetece. Es de esas cosas que me apetece asegurar la partida. Más que otra cosa. Vale, ok. Otro corazón sete. Bueno, escudete, mejor dicho. Tu, 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 tu. Venga. Vale. Y tu turno. Bien. Ey, por favor, cámbiámelo. Vale. Un poco mierda porque vamos a mitad. Pero no va a servir. Campana dorada. Dale. Cada vez que matas a un enemigo con el daño cuerpo a cuerpo, cae la posibilidad de que recibas monedas extra. Mierda. Lo dicho. Hay algunos objetos dorados que están muy bien. Y otros que es que son... Bazofia, por ahí dura. Me da igual lo que tenga esto. Pase de batalla, me da igual. Pegaso, por favor. Volamos, volamos, volamos. Tarararararam. El pase de batalla seguro que estaba bien también, ¿eh? O sea, hemos tenido la buena o mala suerte de que hayan tocado dos objetazos ahí. A ver. Perfecto. Tenemos que llegar a una velocidad de disparo ahora mismo brutal, ¿eh? Creo yo. Vale. Piso cuatro. Piso cuatro. Ay. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que nos regalan. Porque esto es otro regalito. Ay, qué perros. A ver cómo lo hacemos. Vale. Bim, 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 bim. Ya está. Hostia, pues casi no vamos a sacarlo de Atenea, ¿eh? Casi. Me va a faltar un poquito. Qué pena. Vale. Podemos coger este cristal e ir a por el otro. ¿Qué cojones? Aparte de tener un rango del demonio ahora mismo, ¿también vuela? Sí, tío. Con Pegaso vuelo. Con Pegaso vuelo. Por eso me he tirado a saco. Porque ese objeto sí lo conocía. Y me da igual lo que hubiera. El pase de batalla me suena haberlo cogido en alguna partida. Y que era también muy bueno. Pero es que me ha dado igual. Pudiendo volar. Vale, Johnny. Dios de los ídolos. Vamos a ello. Johnny. A ver, cuidado con las notas musicales estas. Vale. Se encabrona. Uy, 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 uy. Cuidado, ¿eh? Vale. Vale. Sí que es cierto que ahora mismo la secundaria de este arma no vale para nada. Insignia de fortaleza. Aumentas el daño del arma. Oh yeah, voy. Venga, vamos a hacer esto. Venga, desafío de vida. Cuidado. Cuidado. Eso está ahí. Y me quedas tú, crack. Leyenda. Vamos. ¿Otra insignia de fortaleza? Insignia de arma. Más daño. Vamos. Vale, esta partida va bien, ¿eh? Ahora es cuando la cago, pero bueno. De momento va bien. Vamos para adentro. ¿Qué es lo que me está dando tu personaje ahora mismo? Te da asco todo, metralla. Disfruta. Disfruta de que las cosas van bien. Que es lo importante. Vanagloriate. Vale. Cuidadito. Vale, ahí todo. Ya está. Pom, pom. Dinerico. Más velocidad de disparo. De todas formas, la velocidad de disparo que tiene esto, creo que ya va a sembrayca, ¿eh? O sea, es en plan de... No te hace falta tampoco mucho más, ¿eh? Espejo de mano o lista de mapuscados. Tiene pinta de que esto lo que va a hacer va a ser rebotar algunos de los disparos enemigos. Y esto de la lista de mapuscados van a aparecer enemigos más complicados, ¿puede ser? Rebotar disparos de enemigos puede estar bien, ¿eh? Si es eso. Es que no lo sé. A lo mejor luego después lo que hace es que me da más uno en carisma. Y me como una mierda. No lo sé. A ver. ¿Qué hable la posibilidad de equipares? Una bala que rebota. Bueno. Es una puta mierda el objeto, entonces. Ya está. Vale. A ver. Balas que rebotan, teniendo en cuenta que mis balas no se ven, pues no sé cuándo van a rebotar. Pero vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Vámonos. Aquí. Vale. Esa habitación me hace daño si paso. Así que de momento no me apetece pasar. ¿Por qué ahora se ven las balas? ¿Por qué se ven mis disparos ahora? ¿Por qué se ven? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un enemigo aquí metido? ¿Hola? Espero que me dejen terminar la habitación. Espero que me dejen terminar la habitación. Que me da que está bugged. Bueno, mierda, objeto. Con la velocidad de disparo que tienes el rango, ni tan mal. No, si en ese sentido no está mal. A ver, ¿lo podré matar cuerpo a cuerpo? Vale, vale. Le puedo dar, ¿eh? Le puedo dar, le puedo dar. Uf, madre mía. Madre mía, qué buguecito más guapo había ahí. Vale. Hecho. Vale, por ahí vamos ya a Argos. Así que sigamos limpiando. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ah, pero no mola, tío. Porque ahora no tengo el rango infinito que tenía. A ver, casi lo tengo, pero no lo tengo. O sí lo tengo. Ah, vale. Ojo. Estoy disparando mi disparo normal. Y aparte salen balas que rebotan. Vale, ok, ok. Acabo de entenderlo ahora. O sea que están los dos disparos, por decirlo de alguna forma. Esto hay que abrirlo antes de que salga nadie. Perfecto. O sea que tengo ahora, como si fuera una especie de balas trazadas, por decirlo de alguna forma. A efectos prácticos es eso. Vale. Uf, uf. Vale. Bien, 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 bien. Me ha dado tiempo a abrirlo. Tres. Ya está. No. No quería coger los dos, pero es que me muevo muy rápido. Venga. A pastar. Venga. Ya nos ha salido el tema de esta señora. Así que, vamos a ver si podemos coger por aquí. Vale. Vale. Ok. Aquí está. Vale, ¿qué me das? Reactor de Howard. Iron Man. O micrófono. Hombre, si me das un micrófono o me das la posibilidad de ser Iron Man, creo que me voy a quedar con la posibilidad de ser Iron Man. Si lo tienes, solo que ves las que rebotan. Correcto. Gracias, metralla, tío. No me había dado cuenta. Los corazones son reemplazados por escudos cuando caen. El creador... O sea, ya no salen corazones, se reemplazan automáticamente por escudos. Ese objeto para un bicho que hay, uno de los personajes, que... Ay, ay, me hice daño. Tío, me he metido a saco, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale. Buena habitación, ¿eh? Buena habitación. Puede salir algo más en esta habitación. Vale. Incremento de arma o escudo robusto. Arma. Vale. Me hago daño a la entrada y la salida, pero... Pero... Es profit, ¿eh? El tema de la habitación es ahora mismo. Vale. Por aquí y para abajo. Ha sido profit. 209 de... Vale. Aquí nos queda una habitación. Vamos allá. Voy chetaísimo ahora mismo, ¿eh? Estas son las partidas que luego después palmas. Y ya está. Irremediablemente, palmas. Y te quedas con una cara de subnormal que dices... ¿Por qué? Ey, cuidado. Porque aquí hay enemigos. Vale, ok. Me he quedado con la duda de qué sería lo de los más buscados, la verdad. Eso sí. Pero... No voy a engañarme, tampoco igual. Que fuera lo que fuese. Vale. Nada. Corazones. Vamos, cristales. No corazones. Ok. Te estoy viendo. Sé que estás ahí. Ok. Ok. Ah, Trump. Hay que tener cuidado con el bebé aprovechado este, ¿eh? Porque nos va a ir quitando dinero. Y el dinero para mí ahora mismo es casi que... Lo que me está dando la partida. Vale. Barra de labios. Por favor, procede. No te manches los dientes. La tienda se repone. O sea, podría comprarme ahora mismo todos los... Todos los escudos que quisiera y alguno más. Perdiendo velocidad de disparo. Eso sí, ¿eh? Puede estar bien. Pero... Me voy a esperar. Ay... No. No. Uf. Vale. Prefería hacerme daño, ¿eh? A que se llevara todo el oro ese. Vale. Que el puto bebé aprovechado. Es que tenemos aquí al señor Trump, que está preparadito para llevarse todo lo que encuentre. Vale. Vamos a coger por aquí esto. Ok. Vamos a coger. Pam, para, pam. Eh... Boss... Boss Bottle... No. Tenemos que hacer el desafío primero. Que estamos en el piso quinto, así que primero desafío. Una. Dos. Desafío. Desafío de daño. Vale. La bailarina esa, todos los proyectiles que suelta, ¿no? Ah, estos enemigos no los había visto. Vale, ok. Bueno. Insignia de arma. Más daño. Más daño, me parece correcto. Me parece muy correcto. Vale. Eh... Tenemos que ir entonces ya a por Boss. Vamos a ello. Argos. Ven aquí. Nunca sé qué es lo que van a hacer. Si van a disparar o van a hacerlo el tema ese de los... De los rayetes. Vale. ¿Veis? Es que hay veces que disparan y veces que sacan una matriz de rayos. Y nunca sé cuándo van a hacer cada cosa. No soy capaz de verlo. Vale. Otra insinia vital. Vámonos. Ya solo te falta que los ataques vayan a los enemigos. Realmente, pudiendo disparar hasta el final de la pantalla, no te creas tú que ni siquiera es necesario, ¿eh? A efectos prácticos, si lo piensas, ni siquiera es necesario. Vale. Descuentos. A ver. Es hora de ir con... Todo está a mitad de precio. Vale. Oveja eléctrica. Por favor, procede. Riqueza occidental. Cuando tienes escudos... ¿Qué es lo que decía? A ver. Ese objeto que hice. Aquí. Cuando sueñan los androides, cuando tienes escudos, puedes dar un salto extra. Inútil completamente ese objeto, pudiendo volar. Consigue 250 monedas. Vale. Cerrajero. Si no tienes una llave, puedes usar monedas en su lugar. Vale. No es muy bueno. Y ya estos son dos pistolas. No voy a coger de momento pistolas, porque no me hacen falta para nada. Ahora, pistolas a 20. Ni tan mal, ¿eh? Dispara rápido. Puede ser. No voy a ser yo el que diga que estamos disparando lentos, ¿eh? No voy a ser yo. Vale. ¿Estamos rotos? Un poco. Un poco, puede ser. Tampoco. No me gustaría a mí decir que sí. Pero parece ser. Parece ser. Me dicen, me comentan que cabe la posibilidad, ¿verdad? Ahora me falta que Atenea me dé otro objeto ya. Y otro más gratis que nos llevamos. Vale. Dos llaves. Vamos justitos, ¿eh? De llaves. Eso sí. No se supone que me dieron un objeto que daba llaves. Ah, mira. Colgante de corazón o rayos gamma. Va a ser rayos gamma, ¿verdad? Total. Ya con ganas de terminar de arasco, ¿por qué no coger rayos gamma, verdad? Nerf en Akali, tal cual. Nada puede tener ahora. Tus balas pueden atravesar las paredes. Por favor, ¿pero qué runo es esta? Venga, pues nada. Let's go. O sea, ahora ya no solamente tengo rango infinito, sino que encima te puedo atravesar las paredes. O sea, puedo disparar en cualquier dirección que le voy a estar dando a alguien. Me parece correcto. Me parece correctísimo. O sea... A ver, pongámoslo a prueba. Correcto. Vale, está bien, está bien, está bien. Está bien. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. ¿Está roto? Puede ser, ¿vale? O sea, tampoco... Que no sea yo el que diga que... Pero... A ver. Tampoco... Tiene pinta. Dejémoslo en eso. Me parece... Se comenta, dicen... O sea, es que puedo apuntar directamente a cualquier punto de la pantalla y dar a gente. O sea, es maravilloso. Sencillamente, maravilloso. Vale. El intercambiador de bombas... Tengo 15 bombas, técnicamente. Venga, a ver si me da algo, tío. Venga, apórtate. Venga. Sé buena onda. Así me gusta. Pendiente de Rui. Cada vez que coges una moneda, cabe la posibilidad de que consigas corazones extra. ¿Puede ser que esté roto? Puede ser. Que tampoco... A ver. Lo de Atenea no sube, ¿eh? Por cierto. No sé si es porque está tan sumamente roto esto. Que ya no le hace falta, ¿o qué? Falta que me den vidas extra, tío. O sea, que puedo hacer el cabra, morirme y ya está. Es lo que le falta a esto nada más. Ok. ¿Desafío? Pues sí. Desafíame. Desafíame, papá. No obstante, sigo odiando estas habitaciones, ¿eh? Vale. 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 Y... Ok. Ok. ¿Correcto? Correctísimo. ¿Más daño? Más daño. ¿Por qué no? ¿Qué me lo impide? Venga. Rompe esto. ¿Y la conga que llevo detrás? Poco estamos hablando de ella, ¿eh? ¿Vale? ¿Cómo odio a esos, tío? ¿Cómo los odio? Vale. Ya tenemos a Atenea. Es una maravilla cuando va el personaje así derroto. Vale. Atenea, ¿qué me das? ¿Brújula de plata o tarjeta de juego? La brújula de plata tiene pinta de que lo que va a hacer va a ser decirme dónde están las habitaciones. O sea que me da un poco igual porque ahora mismo puedo recorrer todas las habitaciones. No necesito ir a tiro fijo a ninguna. Así que vamos a coger la tarjeta de juego. Cuantas más marcas de salto tiene, más daño inflige tu arma. Tengo solamente una marca de salto. O sea que en principio incrementaría en una. A ver. Qué he clicado sin querer. Nada, hemos cogido la tarjeta pero... Pero no ha sido todo el profit que esperaba. Ey. Joder. Para arriba. Vale. Dos huevos más. Sí. Pues total. No llevo gente. Así que ¿por qué no? Vale, entonces desde aquí vamos para acá. Y me quedan tres habitaciones por mirar por este lado. La brújula ya os digo, tiene pinta de que no fuera a ser muy útil a estas alturas de juego. Y no obstante, también os digo, tiene mucho rango, no. Tiene rango infinito el arma, pero no se nota poderosa. O sea, no la noto para todos los incrementos que llevo ya, que llevo ciento y la madre. No noto el arma que digas, oh, Dios mío, cómo cruje. No. Vale. No creo que me dé tiempo a cargar a Atenea antes de los bosses finales. Vale. Ok. Otro huevo. ¿Por qué no? Ahora, ¿sabéis lo que estaría guapo? Que me dirán un incremento de daño de arma por número de acompañantes. Eso sería ya el sumun. ¿Por qué estoy pidiendo más? No lo sé. Porque realmente no me hace falta. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Estoy en uno de esos puntos en los que realmente no necesito incrementar absolutamente nada. ¿Vale? ¿Hay enemigos por aquí? No hay. ¿Hay enemigos por aquí? Sí. ¿Os puedo chisear desde aquí? Sí. Venga. Ahora. A vuestra casa. ¿Roto? No. Rotísimo. Vale. Y esto es por aquí. Correcto. El Trump no va ya ni a por las monedas. No le hace falta tampoco. A ver. Cuidado con esto. Ok. Flor. Pues sí. Dame más cosas. Sí. Total. Vale. Habitación de habilidad. Me puedo ir por aquí, por el lateral, ¿verdad? Y ya está. Ok. Me queda algo por hacer. La habitación de desafío la hemos hecho. La tienda la hemos encontrado. A ver, un segundito. Creo que no me falta nada, ¿eh? Y hemos recorrido todo el camino. Sí. Vale. Podemos ir a por el segundo boss. Jal. Dios de las máquinas. Venga, Jal. Ahí. Me están golpeando porque no estoy viendo tampoco la matriz. Ahí arriba, pero... Insignia de fisión. Aumenta las balas. Pues sí. Dame más aumentos, tío. Lo necesito. O sea, si hay un cap por arriba del número de ataques máximos, ya lo tengo más que superado. O sea, pero más que superado. Correcto. Lo de volar no cuenta como salto infinito. No, no cuenta como salto infinito. Estaría guay, pero no. Bueno, tienen que ser determinados objetos que te hacen dar un saltito más. Ya bien sea por condicionante o en plan de necesitas tener tal cosa para poder... Bueno, voy a ver si me dejo de llevar golpes que ya huele, ¿sabéis? A ver. ¿No se ha roto esto? En serio. Rompete. Dame algo. Dame algo. Correcto. ¿Qué me das? Vale. Escudos. Me parece correcto. Más escudos. Perfecto. Me van dando escudos porque no me pueden dar corazones. ¿Vale? Porque por uno de los objetos hemos quitado el tema de que puedan dar corazones. Ya está, ¿no? Todo el mundo ha muerto. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Así que cada... Cada corazón que sale es un escudo automáticamente. Corre, 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 corre. Ahí. Buena esa. Es que si le da un golpe a un enemigo también se deforma el tema ese y paso a tener que hacerme daño para poder conseguir lo de Ares y no me apetece. Quiero seguir con Atenea porque me está yendo bastante bien. Porque hacer ahora mismo habitaciones sin recibir daño es... Vamos a decir que fácil, ¿vale? Bastante fácil. Porque no estoy ni centrado en no recibir daño. Pero da igual. Mira, ¿ves? Ahí he recibido daño. Por hablar. Bocazas. ¿Cómo de bocazas? Muy bocazas. Creo que me han dado, de hecho. No lo sé. Creo que sí. Vale. El arma no la voy a cambiar. Mapa del tesoro. Esto tiene pinta de que te va a revelar las habitaciones secretas. Y verano... Es que me da igual el arma esa. Marca en el mapa todas las salas ocultas. Correcto. Hay algunos objetos que nos engañan. O sea, se le ve claro por dónde va a ir. Lo que no sé es cómo marca las habitaciones esas. O sea, si va a ser en plan... Mira, así. Entonces, esto sería tal que aquí. Habitación secreta. Escudo. Este era un corazón casi seguro. Lo que había en esta habitación. Vale. Vale. Cuidado con esto. Joder. ¿De dónde me ha rebotado ese? Me golpearon. Vale. ¿Y tú qué tienes? Otra llave. Ok. Y otra llave. Van a venir bien. Que a lo mejor no me han golpeado. Y estoy yo viendo como que me han golpeado. Creo que sí. Que me han golpeado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Qué putada más gorda. ¿Por qué? ¿Por qué me he transformado en la parte roja? Qué golpeado. Qué golpeado, tío. Como atravieso todo, yo creo que le he dado algo sin querer. Que está la puerta de la tienda. Vale. Nice. Venga. Caramelo de fresa. ¿Qué me das? Cuántas más mascotas tienes, más palas disparas. Tenedro y cuchillo. Sí. Puedo me de comer ya. Cada vez que matas a un enemigo con el daño cuerpo a cuerpo. Nada. Eso me da igual. Dientes de oro. Espero que te gusten las sopas. Suelta monedas cuando te hieren. Bueno. Puede estar bien. Calaveras doradas. Cuántas más monedas tienes, más daño cuerpo a cuerpo causas. Eso me da un poco de igual. Desatajador de baños. Cada vez cabe la posibilidad de que consigas un espíritu maligno al recoger un objeto. Ok. Cometa rota. Vuelas cuando tienes el máximo de espíritus malignos. Ya vuelo. Gracias. Gato de la suerte. Miau. Consigues una bonificación cuando coges monedas. Y puño dorado. Cada vez que destruyes una caja de madera usando el daño cuerpo a cuerpo, consigues una moneda. Bueno. Y hacha espeluznante. Esto tiene que ser daño, ¿verdad? Aparece un espíritu maligno cuando matas a un enemigo cuerpo a cuerpo. Joder, tío. Parar con las cosas cuerpo a cuerpo. Moneda bomba. Obtienes el triple de monedas, pero explotarán después de 3 segundos si no las has recogido. El tiempo es oro, ¿verdad? Vale. Casco de combate. Me lo llevo también. Cuantos más escudos tienes, más palas. Dispara tu arma. Ok. Pues venga. He comprado todo porque estamos al final ya del game. Así que prefiero llevármelo todo puesto. Vamos a hacer el desafío primero y vamos a por lo otro. Vamos a ello. A ver cuánto daño hace esto ahora. Vale, ahora sí explotan los enemigos, ¿eh? Ahora sí que se nota que explotan. Qué hijos de perra. Cómo me han encerrado ahí, ¿eh? Cómo me han encerrado. Vale. Incremento de daño. Vale. Aumentamos el nivel del arma. Bueno, que digo yo que estoy incrementando el nivel del arma, pero no sé. Simplemente aumenta el nivel del arma y aumenta las palas. O sea, no sé si es que hace más daño, que entiendo que sí o que es. Vale. Pues vamos a por el boss. A ver qué tal. Creo que nos toca Zeus, ¿verdad? Correcto. Correcto. Ahí, me golpeó. Pues hala, para tu casa. Inseña de fortaleza. Aumentas el daño del arma. Bueno, pues hemos terminado la runcita. La hemos terminado. ¿Está roto? Está rotísimo. Vale, con esto termina. Ahora hemos desbloqueado el siguiente boss. Si tiene 18.000 buffos a las balas. La verdad que sí, ¿eh? Iba bastante roto. Iba bastante roto. Vale. O sea, el siguiente es Ares. Pero porque... ¡Ah! Ya lo he entendido. Ya lo entendí. O sea, vale. Ares es el que sale por el tema de la violencia. Entonces, tengo que no ir por el lado de Atenea, sino por el lado de Ares para que aparezca Ares al final. Vale, 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 vale. Lo acabo de entender. Una pequeña putada haberlo entendido al final, pero es lo que hay. Criaturas doradas. Estas querrán soltar más oro o algo por el estilo. Este robot extremadamente inteligente sigue en fase de investigación. O sea, puedo desbloquear otro bicho. La verdad que no me llevan nada la atención de lo que hay de bonos, ¿eh? Vale, eso es para dar vida. Máquina expendedora. Mostrador de monedas. Bueno, vamos a tirar por aquí, pero realmente me da un poco igual, ¿eh? No me... No me interesa nada de todo esto. Pero vale. Bueno. Echamos una más. A ver qué tal. Vamos a coger el otro... El otro bicho. O sea, el otro, el que nos falta, ¿vale? Que no he probado todavía. Eran 20 insignias. No sé cuántas insignias llevo. Necesita 20 gemas del abismo. Vale, no son insignias. 20 gemas del abismo. ¿Son las que acabo de gastar? Y tenía 22 y podía haber completado eso. Pregunto. Es que no sé cuáles son las insignias del abismo. A ver. No aparece por aquí... Es posible que sea eso, ¿eh? Gasta 33 gemas. Gemas se llaman, desde luego. Puede que fuera eso. Vale. Vamos a coger entonces a... A Lucas. Lucas puede colocar una mina inestable que tiene la posibilidad de estallar al instante. Bueno. Puede estar bien porque... Es como si tuviera bombas infinitas, pero con minas. Hostia, será Neo, ¿no? Sí. Tiene ese rollete. ¿Qué tal el disparo? Vale. Prácticamente todos los disparos iniciales son muy similares. Una pistola bastante estable. ¿Vale? Joder. ¿Alguien más? ¿Me puede atacar alguien más aquí? Por favor. Venga, a ver. Pero tiene un poquito más de rango, yo creo, que la original del otro. Creo. No estoy muy seguro. Y lo del este... La mina es que puede explotar automáticamente. Entonces, no me gusta mucho el tema ese. Vamos a probarlo. Vale. Pero yo creo que puede... O sea, está guay porque tiene bombas infinitas, pero cabe una posibilidad de que te hagas daño. ¿Vale? O sea, es un poco, yo creo, la mecánica que tiene. No sé, me ha dado la sensación antes de que tenía un poco más de rango, pero tampoco... Tampoco parece que sea verdad. O sea, ha sido más apariencia que otra cosa. Vale, perfecto ese huevete. Nos lo veamos. Vale, tengo que ir por el camino de Ares. O sea que me interesa golpear esto. Y hacerme ahora daño. Vale, ok. Vamos a intentar que sea daño controlado y no daño por... En momento... Bueno, ok, yo que sé. A lo mejor casi que me interesa que sea daño cuando me dañen, propiamente dicho. Y no que lo vaya buscando yo porque a lo mejor me hago yo daño de normal. Pero mira, esto por ejemplo. Vale. ¿Cuánto cuesta? 10 monedas. Vale. Máscara de fanático. Tiene muy buena pinta. No nos engañemos. 50 monedas me parecen muchas. Eso sí. A ver, ¿puedo poner ahí la mina? Y... Vale. Creo que sí que me sirve para poder entrar. ¡Iss! No. Vale, pero puedo poner una segunda, ¿verdad? Vale. Se me cayó. Vale. Vale, ahí. Está bien esto porque son prácticamente bombas infinitas. Vale. Hemos sacado... Unas cuantas moneditas. Vamos para acá. A ver cuántas más hay. Vale. Es una de valor 1. Está bastante bien. Estoy acostumbrado a lo bueno de la otra party. No. O sea, realmente... Es lo que te digo. Después de cada partida, el resetearlas... Está guay también. Porque empiezas con un disparo más controlado... No sé. Tienes un rollete también, ¿eh? Lo único que, claro... Sí que es cierto que tienes que cambiar un poco el chip. Porque si juegas... Después de la otra que tienes rango infinito... Pues de pronto volves aquí y dices... Ey, ¿qué pasa? Que no le doy a nada. Pero es por eso. No pasa ni media. En cualquier caso... Me va a parecer esta run divertida también. Y la primera me ha resultado también divertida, ¿eh? O sea, teníamos menos daño y menos cosas... Pero me ha resultado divertida también. ¿La putada? Pues que no hemos llegado a... A poder completar nada. A ver. Lo bueno que tiene de lo de Ares... Es que simplemente hay que matarlo una vez con cada enemigo... Y ya no tienes por qué volver a hacerlo... Bueno, con cada personaje, mejor dicho. Y ya no tienes por qué volver a hacerlo. O sea que... Son runes... De hacerte daño... Pero que no tienes por qué hacerla siempre así. O sea... Vale. Ahí arriba. No está saliendo ninguna... Ninguna llave. De momento. A ver si tenemos suerte por aquí. Y va cayendo ya algo. Porque me gustaría... No solamente tener para el siguiente nivel... Sino también podría abrir algún cofre o alguna cosa. A ver por aquí que notan. Paja dorado. Este ha sido el que nos ha dado antes la run, ¿verdad? Alubia salvaje. Hostia, la alubia salvaje suena muy bien también. El pájaro dorado ha sido el de... Cuantas más monedas tienes... Más rápido puedes disparar. O sea... Vale, dispara un poquito más rápido. Si podemos incrementar luego después... El daño... Siempre va a estar bien eso. Ok. Bueno, pues... Casi que sí. Vamos a por el boss. Sam. Dios de las pantallas. Vamos a ello. Joder. Un poquito exagerado ese ahí. Paro, ¿no? Crack. Hostia, Sam. Me has puesto a caldo en dos segundos. Joder, Sam. Vale. Cuidado con esto. Que como me pillen... Demasiado esquinao... Me las llevo, tío. Uf. Pues me voy a morir, ¿eh? Me voy a morir. Joder. Dispara súper rápido ahora el pavo este. ¿Por qué dispara tan rápido? Antes no tenía la sensación de que disparara tan rápido. ¡Ay! Está dolido. Vamos. Let's go. De nuevo. De nuevo. Voy a llevar el cubo de energía porque suena mejor. No sé. Cada vez que activas la piedra de portal tienes la posibilidad de conseguir un escudo. Vale. Está bien. Está bien. Me gusta. Y me ha dado medio escudo de base. La máscara de soldar no sé qué es lo que daba, pero tenía buena pinta también. Joder, ya tengo 25 monedas nada más empezar. Guay. Pues hemos caído en el primer puto boss. No debería de ser así, pero ha ocurrido. Suceduras. A ver. Pues he llegado a 40. No, a 50. Tengo objeto completo. Venga. Rompe esto. Nos hacemos un poquito de daño controlado. Y vamos a bajar aquí. Nos cargamos a estos. ¿Es posible que la moneda esa de la suerte incremente el número de monedas que te caen? No, algo por el estilo. Me da un poco esa sensación. Pam, 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 pam. A ver qué tal funciona el tema de escudos. Mal. Claro que sí. Todo lo que depende de una probabilidad, tío, funciona bastante regular en este juego. Vale, necesitaríamos uno, dos. A ver cómo hacemos esto. A ver. ¿Desde aquí puedo saltar ahí arriba? Sí. Vale. Necesito. Pero no voy a llegar, eh. Aunque moviera esto, no voy a llegar. Necesitaría bajar eso. No, no voy a llegar. Paso. Turu, turu, turu. ¿Qué puta? Cuando salen cosas de esas y te quedas ahí con ganas de hacerlo? ¿Por qué no te dejan? Es una jodienda. Vale. ¿Te puedes dar? Sí. Ok. ¿Veis lo que digo? Yo creo que hay un incremento del número de monedas que puedes conseguir con eso. ¿Qué puede ser? No lo sé. ¿Por ser la primera vez que jugamos? Bueno, que realmente es la segunda que jugamos con este personaje. No lo sé. O simplemente es una probabilidad. De que haya una probabilidad de que al iniciar una partida te salga... Vale. Vámonos de ahí. Correcto. No sé exactamente cómo funciona eso. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo se ha generado esto, tío? ¿Hola? Está sujeto contra algo invisible. Ok. Vale. Tengo cuatro llaves. O sea que aquí me la podría jugar. Lo que pasa es que no quiero gastar... Hasta que no vea lo que hay en la tienda no quiero gastar monedas. Porque a ver si luego después va a salir algo tocho. Y me voy a quedar sin poder comprarlo por jugar a dos cofres. No me apetecería. Ok. Tío, se quedan los objetos en las partes de arriba de las puertas. Como se verá por ahí una hitbox rara. Vale, necesito... Hacerme algo de daño controlado también. Vale. Aquí tenemos algo de daño controlado. Perfecto. Vamos por adentro. Y tenemos detonador 5000. ¿Qué es esto? O el bailarín de luz. No sé si tengo buenos recuerdos de este arma, la verdad. Creo que era de carga, además. Pero vamos a coger el detonador, por lo que pueda pasar. Tu explosión provoca una voladura de forma X. Bueno. No sé. No sé cómo sentirme al respecto. Vale. Desafío. Desafío y jefe. Pues vamos primero entonces al jefe. Y ahora vamos al desafío. Maktuki. A ver qué tal se portan esta vez. Vale, ya he visto... Lo del tema de la granada. Vale, puedo dejar de llevarme daño. Que ya hemos llevado demasiado. He visto lo de la forma de X. A ver, está bien. Pero también he recibido por primera vez el daño de la... De la mierda esa. ¿Cómo se llama? Del tema de la mina. De forma automática. Para activarlo. Joder. Ni lo he visto de esto. Creo que aunque te lleven más daño adentro de una habitación. No sirve para incrementar lo de Ares, ¿verdad? O sea que... Con que me lo lleve una vez es suficiente. Venga, muérete. Insignia de fuego. Aumentas la frecuencia de disparo. Vale. Sí, se nota. Un poquito. No mucho, pero se nota. Vale. Entonces. Vamos a hacer esto. Vale. Desafío de corazón. Guay. Vale. He dicho guay, pero no está siendo guay la habitación. No está siendo guay. No, no. No está siendo guay. Tío, por favor. Me está enganchando toda la puta peces. Vale. Ok. Y esta ha sido la primera obleada, ¿eh? Ojo, cuidado. Joder. No puedo esquivar, ¿eh? O sea, me están encerrando todo el puto rato. Vale. Uf. Venga. ¿Qué me das? Insignia de arma. Aumentas el nivel de arma. Joder. Voy un poco despreocupado porque me tengo que hacer daño, pero me están tocando algunas habitaciones que, joder. Como daño, quiera o no quiera. O sea, no estoy eligiendo yo el camino, vamos. Me lo están eligiendo. ¿Dónde está el corazón que supuestamente hay en esta habitación, tío? No lo veo. Aquí nos hemos dejado un cofre. Vale. Nos hemos dejado esto, que no tengo salto. Me haría falta un saltito extra para poder hacerlo. Vale. Vamos por acá y cogemos esto. Perfecto. Venga. Y vamos por aquí, para abajo. Turu, 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 turu. Venga. Ay. No sé, suena muy roto. No. No, porque va por probabilidad, tío. Entonces, al final, tenemos las mismas. Mora. Vamos. Y vamos. Perfecto. Perfecto. Hecho. Y vamos para arriba. Nice. Voy a tener que ir jugando, eso sí, un poquito safe. A ver, como nombre sonaba bien las cosas como son. Sí. Ahí te lo compro. Tienes razón. Sonaba bien. Pero... Fue rana. Ya tenemos limpio este lado. ¿Qué me das? Vale. Cosa rica. Hay que tener cuidado con el tema de lo de las granadas, porque... Bueno, las granadas, las minas y todo esto, porque el tema de que sea en forma de X, no te creas que mola mucho, ¿eh? Venga. Nos hace más daño. Pasamos. Ya estamos a punto de llegar a lo de Ares, ¿eh? Refresco chillón. Joder, 70, tío. Esta cara de pelotas. Hemos empezado la primera parte, el primer nivel, con muchísimo oro, pero parece que se ha torcido, ¿eh? Vale. Y vamos con los tres de vida iniciales. Eso también es para tener un poquito de cuidado. Vale, cuatro. Me parece bien. Granada. Perfecto. Bueno. Y... Más bueno. Perfecto. Vale, hay aquí para saltar. Cuidado. Vamos a quitar por aquí. La buena ha sido la otra. Sí. A ver. La otra run ha sido muy buena, pero... Con calma. Que esto acaba de empezar. Que luego después las cosas estas empiezan a... A darte cosas y te vuelves loco, ¿eh? O sea que... Yo confío. Todavía no está run. Lo que no me mola es el tema de tener que hacerme daño. O sea, eso sí que no me mola. Porque... Bastante daño me hago yo solo. Como para tener que ir forzando el hacerme daño. Aquí me debería hacer daño. En esta habitación. A ver. Que alguien me golpee. La gol pisa. Vale. 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 Es que estamos a punto de sacarlo de Ares. O sea que... Tengo que intentar en la siguiente habitación... Ya casi que... Sacarlo. Bueno, tenemos el desafío. Podemos hacer el desafío primero. Que aquí seguro que me van a hacer daño. Y ya está. No me pueden hacer daño, ¿eh? Vale. No me pueden hacer daño porque si no, no saco recompensa en condiciones. Joder. Vale. Pues ya está. Pues ya nos hemos llevado daño, ¿eh? No he llegado a pillar la plataforma. Que pensaba que me iba a caer encima de la plataforma. Y ya caca. A ver. Cuidado con estos. Vale. Estamos jodidos ya. Pero Ares lo tenemos ya prácticamente. Así que dentro de lo que cabe no está mal. Tengo mucho más rango ahora. Cosa mía. No quería llevarme daño en esta habitación. Ha sido un poco mierda en ese sentido. Pero bueno. ¿Qué me ha dado, tío? Me ha golpeado algo más, ¿eh? Bueno. Escudito que nos llevamos. Y vamos por allá. Pues no lo sé, tío. Todavía no he pensado en la cena. De hecho, no sé ni qué hora es. Pero vamos. Hoy he comido bien. O sea que... Ya veremos a ver luego después si ceno o qué hago. Hay muchos días que he comido así un poquito de más. Que luego después no me apetece cenar. No me pide el cuerpo seguir ingiriendo alimentos. Vale. Eso lo podemos golpear. Que nos interesa. Para hacernos la última de daño que nos falta. Y ya. Con esto sí que creo que nos podemos ir a ver a Ares. Vale. Perfecto. Ahora entonces creo... Creo. No hagáis mucho caso. Que debería aparecer Ares en el último... Como último boss. A ver. Problema. Que me tengo que sacrificar. Sacrificio. Vale. ¿Y qué me das? Escudo robusto. Tecnología del futuro. O pico pequeño. Tecnología del futuro. Mira. Este marcador de aquí... Creo que son el número de veces que tengo que negociar con él para que aparezca. Protección ocular con estilo beneficios añadidos. Añade escudos. Aumenta la frecuencia de disparo. Ah, vale. Está bien. Vale. O sea que... No es negociar solamente una vez. Sino que voy a tener que negociar varias. Nice. Ok. Sopita calentita. Pues muy bien, tío. Muy rica. Muy rica y muy saludable. Buen plan. Yo no lo tengo ni medio pensado. A ver. Explota. ¿Veis? Esa ha explotado automáticamente. Venga, ya ves. Tengo 90. Voy a ir a tienda. Voy a ir a tienda porque podemos llevarnos... ¿Qué objeto era? Ya no me acuerdo. ¿Era en este nivel o era en el anterior? Mira que lo hemos visto. Pues a dar la esquinita, ¿eh? Se pensaba que me he dado. Vale. Objeto. Tío, pues no mola lo de que tengamos que ir... Ah, mira. Máscara de fanático. Si está bien la puedo comprar dos veces, creo. Tienes la posibilidad de recuperar corazones cuando te hieren en una explosión. Bueno. A ver. De normal es una mierda objeto. Las cosas como son. Pero teniendo en cuenta que tengo lo del tema de las minas, es posible que me salga gratis de tornar una mina. Lo cual, dentro de lo que cabe, bueno... Aceptable. O sea, tengo probabilidad de que salga la mina y explote y al mismo tiempo tengo probabilidad de no hacerme pupa. Vale. Tenemos que romper esto. Otra vez. Este lo voy a abrir. Bueno. Ha dado caca. Ha dado caca. Directamente. Vámonos. Por aquí. Teleport. ¿Dónde está la tienda? Aquí está la tienda. Vamos a la tienda. Lo primero voy a ver eso. A ver qué objetito nos ha tocado. Que no lo sé. En la tienda. En la tienda. ¿Era otra máscara de fanático o eso ha sido en el primer nivel? Ah, vale. Era el refresco chillón. ¿Esto qué hace? ¿Cabe la posibilidad de que aparezca un espíritu maligno con una explosión? Bueno. Va dentro de la temática. No está mal. No está mal porque va dentro de la temática. Pero al mismo tiempo me parece un poco chusta. Las cosas como son. Vale. Pues lo tenemos todo. Vámonos. Vamos a por el boss. ¡Kimi! Otra vez. Joder. Me ha salido en la misma boca, eh. Ok. Se enfada. Ok. Ve aquí, que te estás despeinando. A tu casa. Vale. Más frecuencia de disparo. No sé por qué me están dando tanta frecuencia ahora. Pero vale. Me parece correcto. Me parece correcto. Vale. Tienda. Sí. Vamos a darle ya el golpe. Para cambiar a aldeares. Vale. Esto lo hemos hecho antes. Pero no recuerdo cómo. Porque no llego desde aquí, eh. O sea que... Por mucho que salte, no llego. Habría que romper esto y romper esto. Es romper demasiadas cosas, creo yo. Y desde aquí no le doy. Quizá con otro disparo. Vale. Que rabia me dan los sitios esos que no tienen solución. O sea que tienes que venir con el objeto indicado para poder hacer algo. Y si no, te comes una mierda. Casi. Ok. Vámonos por aquí. Ok. No me importaba llevarme el daño porque tengo que hacerlo de Ares. Pero sabía que me iban a dar. Porque me he puesto a ir a salter como un energúmeno. Y es que estaba claro que me daban. Vale. Vale. Para arriba. Vale. Profit. Muy profit el tema ese. Esta habitación tremenda. Ahora mismo. Nos han regalado un almacén de corazón y un escudo. Aparte de regenerarnos la vida. O sea que... Profit completamente. Vale. Vamos a cargarnos esta. Nos cargamos aquí ya no llego ¿verdad? Vale. Perfecto. Perfecto. Vale. A seguir. ¿Escudo? No. Vale. Jefe ya por ahí. Vamos a intentar sacar las cosas de este nivel. Antes de nada. Ok. Uf. He saído de cerca ¿eh? Lo bueno que tiene es que si intentamos sacar cuanto antes los negocios con Ares. Luego después para cuando se empiece a poner el juego difícil. Nosotros ya no necesitamos estar haciendo negocios. Lo cual estaría guay. Estaría guay. Así que vamos a ver si podemos hacer lo que me imagino que serán tres negocios con Ares. Para que pueda aparecer al final. Y ya está. Me la juego pero porque me interesa. Pero no debería jugármela tanto. Realmente. En una partida normal. Quedarme ahí tan sumamente cerca no te hace falta para nada. Venga. Vale. Hay cristales. Creo que hay alguno ¿eh? No me hagáis caso pero creo que hay alguno. Y deberíamos de hacernos con un... De estos. Toma. Ah, basta. La verdad es que utilizo muy poco las bombas como habilidad de ataque ¿eh? Y debería utilizarlas más. Wow. Que me muerden. Vamos a ver. ¿Qué tienes tú? Vale. Llego. Vamos bien. Vale. Perfecto. Perfecto. Venga. Dame de daño. Y ya estaría ¿no? Ah no. Me falta todavía un poco. Pensaba que ya estaba. De tal forma si... Esto es algo que no sé. Si en una habitación recibo daño de un cristal de esos. O recibo daño de un enemigo. No se suma al otro daño ¿no? O sea no es... No es como doble. Por decirlo de alguna manera. Creo que no. A ver. Desde aquí. Un poco falso ¿eh? Esto de que no haya explotado esto. A ver. Genial. Se ha ido a Mordor. Desde ahí no le afecta ya. Pues nada. Ok. A ver qué objetito notan. Recuerdo tropical. O armadura de robot. La armadura de robot me imagino que me dará más escudos ¿no? O algo así. Y el recuerdo tropical este. No sé. Un pájaro que me acompañe o algo así. No sé qué será. Pero ir de Robocop creo que podría molar. Tienes la posibilidad de soltar escudos extras cuando te hieren. Vale. Otra habilidad defensiva. Correcto. 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 Venga. Nada. En esta habitación no tengo nada que hacer. Podría. Bueno. Podría haber intentado bajar esto. Pero aquí. Pero no sabía que lo podía empujar con esto. Si llega a saber que lo puede empujar. Hubiera intentado otra cosa. No lo sabía. El aprendizaje es lo que tiene. Vale. Pues desafío y tienda nos quedaría. Tengo 74 monedas. Puedo comprar algo en la tienda. Daño. Y tenemos máscara de Kendo. Sí, ¿no? A ver. Tiene la posibilidad de bloquear el daño cuerpo a cuerpo de los enemigos. Vale. Me parece bien. Tenemos un Cristo de habilidades defensivas. Vamos a hacer el desafío. Antes de nada. Por si nos dan acceso a Ares ya. Tío. Ese. ¿Puede disparar alguna bala más? Yo creo que si se empeña. Puede. Tenemos bastante más rango. Esto se ha hecho ya de paso. Joder. Me lo han enviado a la boca. Venga. Subamos. Golpemos aquí. Venga. Perfecto. Y esto me queda, ¿no? Y tú. ¿Ya? No. Otra más. Uh. Vale. Joder. Por favor. Por favor. Vale. Ok. Y el oso me queda. Ya estaría. Vale. Está bien. Enseñar de arma. Vale. Se pone el disparico más gordo. Ok. Eh. Boss, entonces. No me puedo llevar daño ya con el jefe, ¿no? El jefe contará. Colt. Dios de las armas. Vamos. Si este no me golpea. Ah, vale. Ok. Que son enemigos. Ok. O sea que me los podía haber cargado y no lo sabía. Vale. Me lleva el daño al final del todo. Que he dejado que me golpeara una y aún así no ha llegado al tema. Bueno, pues nada. Eh. No pasa nada. No vamos así tal cual. Joder. Qué rabia. Estos hechos ya de paso. Me falta nada. O sea. Ahora deberíamos de conseguirlo. Ey. Arma. Perfecto. Se sacrifica rendimiento a cambio de un módulo de rastreo. Los corazones pueden... ¿Qué decía? Los corazones... Cuesta un cristal. Almacena corazones y las libera tras su uso. Vale. Los corazones pueden guardarse y arrojarse. Eh. Vale. O sea que de normal recoge corazones o algo así. Vale. Y es... Arma con auto... Auto-aiming. Vale. Está guay. Vale. Ahora ya, ¿no? Crack. Leyenda. Joder. Cuesta un cojón y medio matar a un enemigo, eh. Todo se ha hecho. Venga. Perfecto. Para nada. Ay. Venga, vamos por la de arriba. Ya estaría en el mapa de donde he dejado la pistola, ¿vale? No sé por qué apunto. Si realmente... Ahora mismo sí que le da igual al arma. O sea, se va automáticamente, pero exagerado. Vale. Va muy, 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 muy automatizada el arma, eh. O sea, se nota un hueváncano. Hay otras armas con las que se nota menos. Pensaba que era de los que salió hacia delante. Con las que se nota menos, pero con estas se nota muchísimo. Porque disparas... Vamos. Yo creo que si dispara en dirección contraria... No, no llega. No llega, pero... Pero joder, joder. Mira por ahí cómo se ha ido. Que parece el rayo de los cazafantasmas. La forma que tiene de disparar esto. Ok. Vale, entonces ahora... Quitamos esto. Quitamos esto. Vale. Me he dejado cogerlo. Y nos vamos. ¿Qué? ¿Queda un cofre ahí arriba? Quedan cofres aquí arriba. ¡Oh! Me salté la protección. Vale. Perfecto. Daño controlado. Y ahora sí. Venga. Vamos a ver a Ares. Segunda, ¿vale? Nos falta una más. Sacrificamos. No tenemos por qué sacrificar. Simplemente a venir aquí realmente. Pero si nos sacamos algo más... Máscara prohibida. Es este el objeto, ¿eh? Te han ascendido. Potencia tus estadísticas en todas las áreas. Es que de ese me acordaba. Está roto el objeto ese. Mira el disparo. Cómo ha crecido el... El tamaño. O sea que... Bastante bien. Y ya necesitábamos un incremento de estos, ¿eh? Vale, ok. Ok. Buena esa. Otro escudito. ¿Otro? No. Vale. Boss por ahí. Tenemos que encontrar la dorada todavía, ¿no? Creo. Madre mía. Todo eso estaba ahí adentro. ¿En serio? 39 monedas. Me tengo que esperar un poquito por si sacamos algo más interesante. Joder. Me hice pupita. Me falta una más de Ares, así que sería casi que recomendable. A ver. A ver si puedo. Es que en cuanto empieza a caer, ya no deja subir. La otra estaba un poquito más separada y la he podido chisear, pero esta no. Estoy intentando apuntar arriba, pero no me deja. O sea, yo no elijo dónde disparo. Mira, 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 mira cómo se va, ¿eh? Mira cómo se va. Dan la vuelta a los disparos, que es una puta locura. Vale, 53. Con esto ya tenemos para comprar un objeto pasivo. Guay. Nice. Vale. Efectivamente, nos faltaba la dorada. Y tenemos luz de disco o botella fantasma. Me voy a llevar la luz de disco. Porque la botella fantasma tiene pinta de que debe ser algo también... O, no sé. A lo mejor que sean balas también que atraviesen o algo. Es que no lo sé. Luz de disco. A ver. Las marcas de salto invocan notas musicales cada vez que aterrizas. Ah. Bueno. Pues vale. Vale. No sé cuál es la utilidad de eso, ¿eh? Vale. Me han golpeado otra vez. La golpiza. Ah, bueno. Y las notas musicales son como las del otro. O sea, van directamente al enemigo también. No sé si es porque lo toman de mi ataque principal. Y por eso van al enemigo. No lo sé. Porque hay veces que los ataques esos secundarios... Cogen un poco como la habilidad de tu ataque principal. Vale. 70. Juguete alienígena. El arma me gusta. O sea, que el arma no la voy a cambiar. Al igual el fantasma ese te permite atravesar muros. No creo. Porque eso ya... Sí que estaría... Vamos, no sé. A lo mejor sí, ¿eh? Pero eso ya sería mega roto. O sea... Eso sí que se pasaría completamente el juego. Tío, por favor. Atácale al lote abajo. Y deja de atacar al lote arriba. Por favor, te lo pido. No puedo, ¿eh? Vale. Ya, ya. ¿Qué me ha dado, tío? Me ha dado algo. No sé qué ha sido. Bueno, nos vamos a llevar el bono igualmente. O sea que... Ni tan mal. Aumentas el nivel del arma. Vale. ¡Uh! Tres disparos ahora, ¿eh? A ver. Sí, tres disparos. Nice. ¿Ves? Ya va siendo esto otra cosa. Once monedas me faltan y me puedo llevar el objeto ese del juguete no sé qué. Y... Por supuesto, no me van a dar una puta mierda. Nice. Este es el sitio en el que salto. Desde donde sale la nota. Curioso. Vale. Vamos a ver por aquí. No falta esta habitación. Joder, y tiene bien de rango, ¿eh? Además que cuando se juntan los tres disparos... Claro, esto destruye. Pues me interesa estar saltando casi que de continuo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco peligroso porque muchas veces el salto lo utilizas también para esquivar. O sea que... Pero puede estar bien. Acabo de recuperar un corazón. Sí, ¿verdad? Phil, dios del juego. Venga, Phil. Madre mía, Phil, la que te has llevado, tío. Vale. Aumenta el número de balas. Cuatro balas ahora. Esto empieza... Empieza a pintar bien, ¿eh? Empieza a pintar bien. No nos engañemos. A ver. No me dejo nada. Ahora únicamente esto, que lo vamos a romper para que se active lo de Ares. Vale. Pues no puede volar. He que matar por un poco más. Está ahí, ahí, ¿eh? Venga, vámonos. Y nivel 5. Primer boss. Vale. Habitación del desafío nada más empezar. Y como ya hemos activado teletransporte, un escudito gratuito completamente. Vale. Me tengo que llevar daño. O sea que... Cuanto antes lo hagamos, casi que mejor. Vamos bastante bien. A nivel de escuditos y todo eso. A ver, dame. Ahí. ¿Atravesa? Atravesa. Eso puede ser un arma brutal. El tema ese. 77. Ahora sí que me deberían dejar comprar un objeto. Que antes no me han dejado comprar el otro. He deliberado, ¿eh? El llevarme daño. No es que no haya visto ese proyectil. Que lo he visto. Pero es que me tengo que llevar daño. O sea, estamos en ese punto que lo necesitamos. Porque tengo que hacer la tercera de Ares. Y en cuanto tengamos la tercera de Ares. Ya podemos tirar al... Al boss final. Vale. Esta vez no me ha dado corazón. A ver que no me ha dado corazón todas las puñetras veces. Estaría bien. Ok. Es que serían tres llaves. Y en este nivel la habitación dorada ya son dos llaves. Así que eso de momento no lo vamos a hacer. Luego también tengo la sensación de que el primer nivel lo sacas súper rápido de lo de Ares. Pero a partir de ahí tienes que hacerte mucho más daño para conseguir sacarlo. Vale. Daño controlado. Vale. Ahí ha subido. Ahí ha subido, ¿eh? Ahí ha subido bien. Pues casi que entonces no te trae cuenta hacerte daño. Parece que simplemente con el tema del daño que te hagas por los cofres y por la habitación del... La tienda, vamos. No, la habitación. La tienda. Y ese tipo de cosas creo que ya va guay. No te hace falta tampoco jugártela mucho más. Venga, muérete. ¿Está roto? Está roto esto. Venga. Vale. Intercambia por dinero. Vale. 91 monedas. Pues no descarto. No descarto el tema de... Venga. Ábrete. O sésamo. Que tenemos... Voluntad agitada. No sé qué hace esto. Pero venga. Dale. Los espíritus malignos estarían al morir. Vaya puta mierda objeto, tío. Vale. Y... Casi. Lo tenemos ya casi el tema este, ¿eh? Vale. Este sí me lo puedo permitir abrir. Vámonos. Venga. No hemos encontrado todavía la dorada. Y me falta un poquito para conseguir lo de Ares. Así que venga. Ok. Vale. Perfecto. Hay un cofre aquí. Estupendo. Venga. Ábrelo. Coño. Vale. Ya está. Y con esta sería la tercera. Ya a partir de aquí... Una vez que conseguimos las tres, ya no nos hace falta hacernos daño. Ey. Me dejo un huevo. Huevo. Así que bastante guay. Vamos a ello. Ares. ¿Dónde estás? Aquí. Sacrificio. Sacrificio. Es una mierda esto de las insignias, ¿eh? La de fortaleza que daba. Aumentas el daño. Vale. ¿Y esta? Aumentas la frecuencia. Vamos a incrementar daño, ¿eh? Vale. Y ya tenemos la ficha de Ares. Perfecto. Perfecto. Eso es lo que entonces tenemos que conseguir. Ese es el objetito para poder ir a matar a Ares. Venga. Vamos por este lado entonces. Y a partir de aquí... Eh... Mucho cuidado ya. Porque ya no puedo recibir más daño. Ahora sí que tengo que empezar a acumular vida como... Como un cabrón. Vale. Así que... A jugar con cuidado. Incluso si podemos sacar... Sacar algún intercambio con Atenea. Que me imagino que no... Que no habrá problema por sacar intercambios con Atenea. Mientras que tengo la ficha de Ares. No lo sé. A lo mejor ya no me dejan ir... A lo de Atenea nunca. No lo sé. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Petardos y... Caja de aperitivos. Va siendo la hora de la cena. Los huevos incuban potenciadores aleatorios en lugar de mascotas. ¿En serio? Pues me parece... Me parece bastante broken, ¿eh? Venga. Ok. Me parece que puede estar muy bien el tema del objeto ese. Vale. No tengo nada más. O sea que tenemos que ir aquí. Let's go. No puedo darle al que quiero. O sea... Esto dispara y ya está. A lo que le apetezca a él. Vale. ¿Te enseña el arma? Aumentamos el nivel. Venga. Tú, 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 tú. Vale. 49 monedas. ¿Había algo más aquí que me pudiera llevar? Un escudito. Sí. Vamos a llenarnos un escudo más. Que ahora sí que no me fío. Voy con el cerete un poco apretado. Espera, dale duro. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué Argos? Argos. Argos no me gusta. Venga, vamos, 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 vamos. Vale. Buena esa. Coño. Vale. Lo hicimos. Uf, 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 uf. Vale. Tenemos entonces ya lo de Ares. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, roto no voy, eh. Lo noto que fuerte, fuerte no estoy. Vale, sí sale Atenea. Hostia, pues esto puede estar muy bien, entonces. 70 monedas. No lo voy a conseguir ni Heblas, pero vamos a intentarlo. A ver, va con muchos disparos. Es autodirigido. O sea, sí que tiene cosas muy buenas, las cosas como son. Pero no va fuerte. O sea, puede dar la sensación, pero no. Ya veremos a ver ahora después con el tema de los huevos si empieza a estar esto broken, que también puede ser. Vale. Me acaban de dar dinero de sobra, así que corriendo a comprarnos algo. ¿Qué era esto? 70. Escudo robusto. Este no se ha tocado antes, en los objetos que nos estaba ofreciendo el satán este. Nunca te sentirás más fuerte o con mejor aspecto. Añade escudos, algunos ataques no te infligirán daño. Oye, pues el objeto estaba muy bien. Lo que pasa es que llevaba ya varios defensivos y quería coger algo que tuviera pinta de por lo menos ser de ataque. Eso no me ha dado de pulidito muy largo, eh. Realmente lo digo. Porque me ha salido en la espalda justo y no lo veía. Venga. No puedo coger eso en serio. Habitación del desafío y la habitación dorada. Vamos a la dorada. A ver qué nos dan. Joder, qué picor de narices. Vale. Derechico, recibo peligroso. Recibes la entrega de un lote de bombas. Vale. Bueno. Ok. Nada del otro mundo el objeto ese, eh. Vale. Bueno ese cofre. Buen contenido. Bajamos por aquí, por ejemplo. Dos llaves más. Perfecto. Luego tendremos que venir a hacer el desafío. Pero ya será luego. Bueno, realmente la del desafío la puedo hacer en cualquier momento. Voy a hacerla porque técnicamente me da igual ya. Estoy en niveles en los que no puedo volver hacia atrás. O sea que casi que me interesa hacerlas cuanto antes. Vale. Y tengo llaves suficientes. O sea que ni tan mal. Vamos a ello. Joder. Vaya entrada, ¿no? Vaya entrada. Vale. Luego si queréis os mando el manual de cómo me he librado ahí. De que me golpeen. Cuando pueda escribirlo porque no tengo ni idea de cómo ha ocurrido. Vale. Otro incremento de daño. Bueno, de daño. No es de daño. Es de nivel del arma. No sé exactamente cuando dicen que incrementa el nivel del arma. No sé exactamente a qué se refieren. Entiendo que de alguna forma mejora. Pero no lo sé cómo. Vale. Ok. Pues no está mal el intercambio ese. Vale. Perfecto. Más acuditos. Hemos recuperado bastante. Con la tontería. A ver. ¿Qué hay aquí abajo? Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu tu tu. Tu tu tu. ¿Me han dado un contenedor? Sí, ¿verdad? Me acaban de dar un contenedor de... De los de corazón. Creo. Nos estamos recuperando mucho. Lo cual está muy guay. No nos engañemos. No. No. Correcto. Eclosión fallida. Deberían de empezar... ¡Ah! ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Que disparados pero sin mirar. Necesito cristales. A ver. Vamos para atrás. Dos cristales. Perfecto. Voy a ir calentando la sopa. Haces muy bien. Joder. Luego dices que no te animo. Joder. Me alegro enormemente de verte con ese carácter. Coño. Así a gusto. Vale. Rompe esto. No hay... Esto me viene de pelotas. Porque si me dan... Si me dan power ups con eso... Me puedo romper en dos segundos. Vale. Perfecto. Aquí. Me he encerrado yo solo. Joder. Y me llevo otro golpe, tío. ¡Oh! Ese último golpe no me lo tenía que haber llevado. Joder. Esas de 50 están muy ricas, eh. Vale. Pero es que empieza a haber ya mucha mierda en pantalla, que es el problema. Es el problema. Que cuando empieza a haber tanta, ya se hace complejo. Yo llegaría hasta allí. Bueno, por el contenido que es, ni me merece la pena, la verdad. Quizá por los cristales, por si me encuentro algún cofre de esos que tenga que abrir o alguna cosa, pero... Tengo cuatro llaves. Tampoco es que tenga muchas. En cuanto abre, golpea. Joder. Ese no lo he visto. Con cuidado que estoy empezando a perder vida, eh. Vale. Vamos por aquí. Le da por ahí arriba un cofre que no debía. Que quizá me hubiera permitido ir a... A la señora esta. Pero bueno. La vida. Cuando no ves el... Ey. Ahora sí. Cuidado. Joder. Vale, nada. Imposible. He ido rápido para intentar coger el cristal, pero... Pero vamos, que no, que no. Que han empezado a disparar por todos lados. Y si le dan los enemigos, también se convierten en... En los de Ares. Así que... Como si nada. Ah, vale. Que ya directamente por haberle dado ellos... Se ha convertido ya a lo de Ares. Joder, hermano. Uf. Pues... No me quiero hacer daño ahora, tío. No me quiero hacer daño. Es que no creo que sea el momento de hacerme daño. Que es la jodienda. A ver... ¿Me vamos a dejar coger esto? No, ¿verdad? Bueno. Pues ya está. Ese sí, ¿no? Ahora. Vale. Y ahí podría intentar saltar... Correcto. Ya está. Que los juegos sí que me interesa llevármelos. Vale. ¿Qué me queda por hacer? Habitación, por aquí. Vamos a ello. Vale. Tres juegos más. Ah, está bien. Ahí lo habré investigado. Ok. Todo lo demás lo tengo. Con estos dos podría ir a conseguir uno más de Ares. Pero me restaría... Dos escudos, creo, por el nivel. Y uno más del sacrificio. Así que... Como que no. Vamos a por el boss y ya está. ¡Jal! ¡Para tu casa! Vale. Bastante bien. ¿Corazón? Bueno. Ah, está bien. Vale. Ha sido fácil. Ha sido fácil. Poquito a poco, conforme te vas acostumbrando también un poco a los bosses y sabes las mecánicas que tienen, evidentemente se hace más fácil. Pues... Sí que debería comerciar contigo. Hasta ahí. Luego veremos a ver si comercio algo más. Pero para que me dé para comprar un power up al menos. Ok. Me da la sensación de que al tener la especie como de power up a PS, raruno. Vale, esto va por mitad. A ver si podemos hacerlo. Como que dan menos veces recompensa los huevos. A mí lo que no me mola, aparte de que esta clase de juegos no me llaman, es que no puedas continuar y continuar con el personaje una vez que cambies de jefe final. A ver. Evidentemente, esa es la gracia que tienen los Robelike. El tema de que cambias y empiezas una run que no tenga nada que ver con la anterior. Esa es precisamente la gracia. Claro, te tiene que molar ese tipo de juego. Eso está claro. Joder, ya le he dado al puto cristal. Ya se ha reseteado la puta mierda esta, tío. Ay. Vale. Qué mierda eso, tío. Es que puedas golpearlos con tanta facilidad. Reina cazadora, figura de barro. Reina cazadora. Tus ataques cuerpo a cuerpo hacen que los enemigos estarían a morir. Pues es una puta mierda objeto. Gracias. Pensaba yo que iba a estar bien, pero no. Es que no mato enemigos cuerpo a cuerpo, porque funciona muy mal el cuerpo a cuerpo. Y cuando digo que funciona muy mal, funciona muy mal. No, ni medio en coña. Venga. Joder, me han dado. Fui golpeado. Vale. Bueno, no ha estado mal. Entre lo que cabe, ha estado bien. Dentro de lo que cabe. Nos hemos llevado ahí un poquito de daño. Oye, aquí hay... Aquí hay escudos, se han marcado. Vale, tengo 111. Así que... Una más. Una más. Una más. Vale. Un incremento de vida. Me parece bien. Me parece bien porque voy a ir a comerciar con este señor. O sea que... Que me den cosa. Ok. Y ok. Como ataca por proximidad, hay muchas veces que el ataque principal ataca a uno que lo tiene más cerca, pero no le puede dar en lugar de elegir como objetivo a alguien al que sí que le puede dar. Sí, una run no-hit cuerpo a cuerpo. Ojo. Apenas has dicho nada, ¿sabes? Estaría guapo que se pudiera hacer, la verdad. A ver. Ya tenemos por ahí al boss. Y por aquí... Ya me toca Zeus, ¿verdad? De hecho. Vale, por aquí no les puedo dar. ¿Ves? Tengo a este aquí, que lo tengo para matarlo. Pero elige como objetivo el otro porque está más cerca, aunque no tenga visión directa con él. Supongo que en parte está bien, porque si tienes un arma como la que teníamos antes que perforaba paredes, pues lo matas a través de la pared. Vale. Doblete, entonces. Nos vamos a llevar la cuchara doblada. El... 98, 99. Añaga un recipiente de cristal y aumenta el daño de tu arma. Vale, bastante guay. Y nos llevamos uno de estos. Estupendo. Y nos vamos a ver a Ares. De nuevo. Que vamos a sacrificar otro recipiente que no hace algo más. A ver qué tal se porta. Venga, Ares. Vale, se ha reseteado de nuevo para conseguir otra ficha. Entiendo. A ver. Esto lo hemos tenido antes y estaba guay, ¿verdad? Abre botellas. No sé qué es. Virus B. Con esto había una probabilidad de que los enemigos explotaran. Creo que era. Pero creo que era con ataque cuerpo a cuerpo, ¿puede ser? Voy a cogerlo. Vale. Al matarlo directamente. Joder, pues al matarlo está que te cagas. Vale, me sonaba algo eso. Vale, esto es lo que decía que hay por aquí un... Un recipiente que no he cogido. Vale. Genial. Ya está. El virus B.S. Nos puede... Nos puede ayudar mucho. Vale, me gustaría mirar la tienda. No, la tienda ya la he mirado. Ya he recogido lo que quería. Pues entonces ya está todo. Vamos a por el boss. Zeus. Ya estamos aquí otra vez. ¿Ha sido fácil? Sí. O sea, para qué nos vamos a engañar. Vale. Pues entonces ahora ya sí. Continuamos a lo siguiente que sería Ares. Nivel 8. Vamos. Vale, podemos abrir aquí. ¿Qué me ofreces? Osito de gominola. A ver si lo podemos sacar. Sí. Oh, sí. Nena. Oh, sí. Cómo pega esto, ¿no? Vale. Ahora sí me han dado objeto. Consigues algunos consumibles. Es la primera vez creo que me dan algo, ¿no? Con eso. O es simplemente se abre y sale eso. No me he fijado hasta ahora si ha salido antes también ese mensaje. Vale. Esta run sí que creo que la hemos peleado. Porque hemos hecho sacrificios y todo. Y creo que de momento va bastante bien. Tío, por favor, muérete. Gracias. Cinco años después. El problema que tiene es que voy disparando todo el rato. Y lo de ir disparando todo el rato es malo porque puedo romperlo a Atenea. Pero bueno. Ya hemos llegado a un punto en el que me da igual. Ok. Caja de papel. ¿Ves? Esto es lo que ha salido antes. Que yo creo que es con el tema de los huevos. Me dan consumibles. Pensaba que me iban a dar power-ups. Que estaría rotísimo. O sea que... A ver, me dejo aquí un huevo. Correcto. Que aún así está muy bien. A ver, la otra fue regalada. Sí, bueno. Podemos discrepar al respecto. Porque tienes que conseguir no morirte en el primer boss. Como he hecho en la segunda. Vale, correcto. Y ahora queda alguien por ahí arriba, ¿verdad? Correcto. Mola porque está todo adornado con la simbología de Ares. Así como de guerra y tal. Mola. Mola. Vale. Las explosiones las hace también en cruz. Eso es lo que os digo. Que se suman muchas veces las cosas que vas haciendo. Entonces, matar a alguien provoca las explosiones en cruz. Y eso hace que reviente todo lo que haya a su alrededor. Lo cual está muy guay. Si los bosses invocarán minions y los podrían matar con eso. Pues estaría, como le pasa a Argos, por ejemplo. Estaría súper bien. No sé cómo es el combate este. O sea que ahora lo vamos a ver. Vamos a coger esto. ¿Qué es lo que nos interesa al final? ¿Y? ¿Por qué me he dado yo? Ha dado en esta esquinita, tío. Vale. Vamos a ello. Ok. De momento nos hemos librado. Perfecto. Un incremento. Un incremento. Como este. Estupendo. Llevamos 60 monedas. Creo que no me daba para poder comprar nada más en la tienda, ¿verdad? Y por aquí me queda este rinconcito aquí a la derecha. Vamos a verlo antes de irnos. Por lo que pueda pasar. Por si acaso hay algo más oculto o alguna cosa que no lo sea. Y si no, por lo menos, pues por llevarnos, como acaba de suceder, algo más de vida. 72 monedas. Ahora miramos a ver. Es que no estoy seguro de si me hace falta comprar nada más. Vale. Una con Atenea. Una con Atenea. Nos llevamos otro objeto, ¿eh? For free. Perfecto. Venga. Atenea, ven aquí. Vale. Las lágrimas sagradas antes no las cogimos. Así que yo creo que voy a coger las lágrimas sagradas. Aunque la espada del mago... Ojo, la espada del mago, ¿eh? Ay. Lágrimas sagradas o espada del mago. ¿Qué cojo? No sé qué hace cada una. Espada del mago mola. Pero tiene pinta de cuerpo a cuerpo. Y cuerpo a cuerpo no queremos. Lágrima. Me parece una sabia decisión. Tienes la posibilidad de conseguir un escudo protector cada vez que matas a un enemigo. Más broken, imposible. Oye, pues el objeto ese está muy bien. A ver, antes me lo imaginaba porque normalmente no le pones lágrimas sagradas a cualquier objeto. Máscara de chamán, ¿verdad? Antes que la cabeza de calabaza. Máscara de chamán. A ver, elegid vosotros. Espada suena así. Suena que tenemos que andar golpeando. Y no me apetece. Yo creo que voy a coger la del chamán, ¿verdad? Máscara. Correcto. Cuando activas todas las piedras de portal consigues algunos huevos. Eh, bueno. Ya me han dado los huevos, o sea que ya he completado la parte esa, por lo que se ve. No ha sido nada del otro mundo, el objeto. Ya lo sabemos para otra, que ese objeto no... Ni fu ni fa. Vale, pues... Vamos a mirar la tienda por última vez, por si acaso. Que no me acuerdo si... Ah, sí, me ha quedado el losito de gominola por comprar, tú. Se aumenta el daño de todas estas mascotas. Bien, no llevo ninguna mascota. Perfecto. Buen objeto. Ares, querido amigo. No sé qué hace este tío, o sea que... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hala, hala, hala! Tú. Tranquilo, eh. Tranquilo. Joder. No, no le pillo los ataques esos, eh. Es blanca, tío. Vale. Vale, vamos a intentar lanzarle toda la mierda que tengamos. ¡Y se murió! ¡Hala! Nice. Bueno. Pues otro... Otro boss completado. Creo que la siguiente sería Atenea. Completado. Completado. Atenea, ¿verdad? No objetivo. Atenea. Vale. Vale, el de Atenea es sencillo sacarlo. O sea, ir tres veces a hablar con Atenea es muy sencillo. Eso no me va a costar trabajo. Vale. Y quedan otros tres directores más. Joder. Qué burrada. Vale. No voy a gastar ahora las gemas estas. Por si acaso son esas las que me estaban pidiendo para... Para incrementar lo que Dios quese sea que quiere esta gente. Hablemos. Necesita 20 gemas del abismo. Vale, pero... No son esas, entonces. No sé qué son las gemas del abismo, eh. Vale. Y aquí están todos los objetos. Que te los puedes poner para probarlos y todo eso. Me faltan muchísimos todavía, eh. Por conseguir. Pero muchísimos. Que parece que he hecho algo. No he hecho nada todavía en el juego. O sea, no hay ninguna que tenga los cinco objetos de la fila. No hay ninguno en el que los tenga. Increíble. 167 de 397 objetos. A ver, vista previa al objeto. Pulsando, eh. Vale. Para poder ver... Ah, y puedes bloquear objetos. Eso está un poco roto, ¿no? El tema de bloquear objetos que no te interesen. Puedes desactivar los objetos que no te gusten, pero no puedes obtener logros si bloqueas demasiados objetos. Yo qué sé. Yo creo que son todos muy situacionales. O sea que, al final, todos los objetos sirven, creo yo. Bueno. Pues dejo esto por aquí. Que no está mal. Tres horitas. Nos vemos en el siguiente directillo. Pulsando. Gracias. Gracias.